de la clase vale y voy a también de camino a sacar una vamos a sacar un listado vale, ahora al principio y lo hacemos luego al final hemos descargado esto y he puesto a grabar bien, lo que os decía he compartido mi escritorio voy a quitar un poco no sé si oís un poco de ruido de fondo que tengo aquí voy a quitar esto bien, vamos a empezar de una manera rutinaria como suelo veréis que lo vamos a hacer a lo largo del curso y es primero en módulo inicial yendo a novedades y anuncios y aquí dar un repaso rápido de los mensajes que os he ido mandando desde la última clase bueno, la última clase ya hace un par de semanas con lo cual aquí se han acumulado varios este fue el 18 de febrero no sé si fue este fue antes de de la clase vamos a ver si este fue antes de la clase este ya lo viste y por la clase fue el 22 el siguiente enlace a la clase como tenemos aquí que lo mandé el otro día para que durante el fin de semana cuando preparaba los contenidos os he enviado también el boletín mensual este es gratuito es un boletín electrónico de noticias de la revista de ingeniería multidisciplinar DINA es una revista conocida añeja de las clásicas y bueno lo bueno que tiene esto es que es gratis las cosas que son gratis y nos permite estar al día como os comentábamos el otro día precisamente para la actividad de resumen de noticias que tenéis que hacer pues viene fantástico y bueno tampoco te acumulan a mensajes es uno al mes cuando te mandan este es el del mes de febrero boletín mensual de febrero de 2021 y ya digo como ingenieros ingenieras que sois prácticamente ya pues nos permite estar al tanto de noticias importantes no solo de de nuestra disciplina sino de de otras de ingeniería bien entonces os lo iré mandando os podéis suscribir cuando queráis el que quiera esto no es obligatorio ya digo que no cuesta un duro y luego os mandé también para ir haciendo un poquito el cuerpo un mensaje sobre una actividad que vamos a hacer hoy si da tiempo completa y si no continuaremos más adelante es una actividad que requiere una cierta destreza en el manejo de de Excel y aprenderéis a manejar otro programa que es R Commanders que está programado en R pero lo bueno que tiene R Commander es que es una interfaz para usuarios digamos no conocedores de de código sino bueno pues como soy yo por ejemplo yo conozco algo de código pero no escribo código en R eso ya es la gente que se dedica más a este tema de programación y eso para hacer la actividad que queremos hacer porque de una manera fácil empezaremos a manejar conjuntos de datos datos públicos abiertos son aquellos conjuntos de datos que provienen de administraciones ya sea local regional nacional o europea y son datos que también están o sea que están a nuestra disposición son gratuitos también y la única obligación nuestra es que lo que hagamos con esos datos pues tenemos la obligación de citar la fuente ¿no? como es de sentido común bien pero esto ya lo haremos en la última al final de la clase primero vamos a ver unos conceptos de teoría sencillitos hoy y únicamente ya digo estamos dando repaso a lo que hay en el tablón de anuncio de novedades que han sido esas novedades a continuación tenemos la exposición individual de bueno no no antes de pasar perdón antes de pasar quería deciros una cosa que no me aquí teníamos una una actividad el otro día de de realización una actividad que era hacer una pequeña bibliografía con 20 referencias bibliográficas de documentos ya sean electrónicos libros artículos artículos de revistas incluso comunicaciones a congresos o sencillamente páginas web o blog que teníais que entregar me parece que no le tenía fecha puesta alguien me lo preguntó pero y lo que lo que sí quiero comentaros es por ejemplo aquí veis que eh hay participantes 13 borradores han entregado dos enviados solo uno eh cuando enviéis algo por favor no lo dejéis en borradores eh eh tened eh fijaros que le dais a la opción de envío vamos a abrir lo que hay lo que hay es eh pues bueno Ana San lo ha enviado los demás todavía no lo habéis enviado eh Ana Suárez lo ha enviado pero lo ha enviado como borrador eh ojo que se queda así y y Víctor lo ha enviado también como borrador además Víctor lo ha mandado en Word y eh tenéis que enviarlo en eh en PDF o sea Víctor tú que lo has enviado como borrador tú todavía teniéndolo como borrador lo puedes rescatar y eh imprimirlo a PDF y subirlo a PDF pero que no se quede en borrador sino ya lo lo enviáis eh me estáis oyendo tengo retorno voy a ver vaya a ser que yo esté por aquí hablando si si se escucha bien vale estupendo muy bien porque como ya digo como estoy no veo la pantalla ahora mismo esto bien otra cosa que os quería decir fijaros aquí en el caso de Ana que es la única que lo ha mandado de Ana San veis que tiene su documento y pone aquí detección de plagio Unicheck la detección de plagio la tengo activada perdón se me queda la voz seca la garganta seca la tengo activada en todos los ejercicios que enviéis eh entonces esto que hace bueno es en el ejercicio de hoy que es de referencias bueno pues sencillamente es un documento en el que vosotros efectivamente veo que Ana lo ha hecho correctamente en el sistema IECubo luego ya me fijaré con más detalles si todos los campos todos los campos de información vienen recogidos viene el título por lo que veo en esta en esta viene también ¿no? no quiero ir ahí en esta viene la dirección URL de lo androco y el acceso a esa dirección cuando se ha hecho ¿no? vamos a ver bueno pues la mayoría son todos así aquí toda otra igual veo que la mayoría son bueno ¿no? aquí por ejemplo veis que no aparece clima noticias revista profesional pero no aparece la URL a no ser que venga debajo que puede ser eso es demasiado rápido iba yo sí que aparece la URL y el acceso aparece en todo bueno y aquí todo esto bueno vale bien luego ya digo la idea de esto es que una vez que lo mandáis una vez que mandáis el documento echar un vistazo ya digo y automáticamente me genera un tanto por ciento de veis que dice plagio ¿el plagio qué es? el plagio es cuando tú te has copiado de otra persona y según lo que hayas copiado de otra o de otras personas y según lo que hayas copiado pues aquí el programa este el UNICHEP te detecta que ha sido un porcentaje determinado vamos a abrir el informe esto no quiere decir nada de Ana ojo no la pongamos vamos a abrir el informe a ver lo que dice porque teniendo en cuenta como que son referencias las referencias aparecen en muchos sitios panel de herramientas encuentra todas las herramientas veis este es lo que me sale a mí bueno enterado y enterado esto es lo lo que estáis viendo lo que me sale a mí es el documento de Ana o el que mandéis y en amarillo viene la parte de coincidencia veis pone coincidencias citas exclusiones aquí pone el 47% y os decía que como son referencias pues veis que claro pues no hay ningún documento en el que Ana o sea que este ejercicio lo ha hecho Ana no cabe duda que no se ha copiado de nadie no cabe duda porque una referencia coincide con el confidencial vale otro con el periódico de la energía son ese porcentaje que veis ahí es que es lógico que coincida así porque parte del texto por ejemplo un ambicioso esto que viene en amarillo pues esto es una noticia de actualidad que aparece en algún sitio pues el programa detecta que esa frase concreta ha aparecido en algún sitio concretamente vamos a ver esta de aquí lo veis dos comas por siete actualidad tal pero eso para mí no es no es malo en este concretamente en esta actividad porque la actividad va de referencias y de referenciar una serie de publicaciones en las que tienen que aparecer lógicamente los títulos ¿de acuerdo? bien me gusta hacer estas consideraciones siempre al principio del curso para que bueno que que seamos autónomos en nuestro trabajo que seamos honestos que seamos sinceros y que los trabajos lo hagamos nosotros y personalmente sin copiar de otros y si en alguna ocasión nos vemos apurados de tiempo o algo pues nada habláis directamente conmigo me mandáis un correo oiga José que voy apurado por favor me puede usted ampliar la fecha y tal y ya está pues se amplía la fecha sin que esa esa prisa o ese estrés por la entrega y no la tenéis entregada y no la tengáis entregada os haya os vaya a hacer cometer el error de copiar el ejercicio de otro compañero o otra compañera de vuestro curso o de años pasados o de donde sea porque el programa os lo va a detectar entonces ya digo quiero comentar esto ya estáis viendo aquí tiene muchas más opciones puede sacar un informe completo en pdf todas las fuentes en este concreto han sido internet como digo si son del aparato o sea el programa no solo mira en internet sino en la biblioteca y bueno y es donde comprueba toda esa esa serie de coincidencias ¿no? bueno pues ya dijo como opciones pues puedo descargar un informe incluso si alguien tiene interés en algún momento dado sobre su ejercicio sobre el porcentaje de coincidencias pues descargo el informe y se lo envío ¿no? ¿vale? bueno pues esto nada esto es importante que lo sepáis desde el inicio del curso ¿eh? en este en este concreto en esta actividad como es una actividad y vuelvo a insistir de referencia pues no tiene mayor importancia en este caso concreto vamos a tomar a Ana que es la única que lo ha enviado que le salga un 47% pero otra cosa distinta sería en una actividad que sea totalmente de que por ejemplo que vosotros tengáis que comentar alguna noticia o alguna o alguna o algún trabajo en el que no no forzosamente no hay no se hagan referencias a tantas fuentes como es en el caso de la bibliografía ¿no? pues entonces sí que el porcentaje tiene que ser bastante más bajo de este casi 50% ¿eh? ¿de acuerdo? ¿habéis hay alguna duda sobre esto? ¿lo habéis entendido? supongo que sí eso es ¿no? es un es una no es una advertencia ni mucho menos es es comentar las cosas no lo interpretáis ni mucho menos como como advertencia sino bueno en el ánimo de mejorar las cosas y de que bueno se entreguen bien y en fin y todo este tipo de cosas no desde otro punto de vista bien bueno vale pues esto es bueno que lo comentemos ya digo ya está dicho y además me ha servido para decirlo de borradores y tal recordar que tenéis esta 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 actividad por ahí me parece que ya digo creo que no la voy a poner creo que no había puesto fecha de entrega y por eso de todos modos lo voy a comprobar que no me cuesta nada comprobar lo podía haber comprobado perfectamente aquí que no pone fecha pero bueno vamos a ver si es que se me pasó o algo vamos a ver modificar ajustes exacto estaba permitida la entrega desde el 22 de febrero pero veis aquí no hay ninguna fecha límite lo dejé abierto eso recordaba yo que efectivamente eso si no me hubiera figurado hubiera figurado también en la actividad y en el calendario a vosotros bueno esto que os sirva de recordatorio que tenéis pendiente esa actividad y no es bueno acumular las cosas que si no luego entre unas asignaturas y otras al final pues se os juntan varias y es un lío bueno a continuación vamos a ir al apartado de exposiciones individuales que dijimos que esta actividad consistía en que y leo permitidme a lo largo del curso perdón bueno es mi madre luego la llamo a lo largo del curso una de las actividades va a consistir en que cada alumno debe elegir una noticia de actualidad sobre medio ambiente y energía realizar una breve presentación de la misma explicando el contenido de la misma y subirla en pdf a la base de datos creadas y al buzón de entrega para seleccionar las noticias recomiendo consultar alguno de estos enlaces que que la mayoría son revistas electrónicas o boletines de noticias concretamente hay una base de datos creada una base de datos donde cada uno de vosotros cuando la vais la vayáis haciendo lo vais entregando aquí tenemos que el primero dijimos que era por orden de apellido le ha tocado le ha tocado a a Cristian bueno la última vez me comentaste a Cristian sí a Cristian y bueno tenemos aquí cuál ha sido su entrega él ahora nos la explicará y a continuación iremos en esta base de datos completando vuestras la semana que viene pues hará otro compañero el que será el siguiente en apellido el siguiente en apellido pues es siguiente en apellido es Burgos Antonio José Burgos pues será el compañero que nos la explicará la semana que viene la noticia que haya elegido tenéis que subirla a la base de datos como veis y luego también tenéis que entregarla en este buzón como veis aquí figura entregada vamos a ver lo mismo que antes figura entregada la la de Cristian y aparece por aquí veis el 6,29% de de coincidencia como veis es lo que os decía en este caso pues bueno pues es una vamos a abrir es la presentación que ha realizado la presentación tienes que lo es es esto con ayuda de tres con tres diapositivas él no lo va a explicar ahora y el texto bueno pues lo ha elaborado él y por eso se ve que la coincidencia es mínima lo que sí le tengo que decir a Cristian si estás oyendo ahora por favor si mira luego la pasas a PDF y si quieres porque aquí lo que ha subido he visto antes lo que ha subido ha sido un texto ¿verdad? un pequeño texto vamos entonces me he basado para la exposición sí vale bueno no es que estoy pensando no me acuerdo yo si cuántos vamos a ver si yo añadía una entrada no sé cómo tenía configurado esto si yo tenía configurado solo me he dejado subir uno yo quería subir la exposición y el PDF y solo me he dejado el PDF ya veo sí documento o presentación solo hay para subir el vale vale de acuerdo bueno pues sí porque al fin bueno tampoco voy a vale vale así no voy no vamos a complicar la cosa la de todos modos la las presentaciones cuando las subáis las subís también en PDF esto valga para Cristian y para y para todos si quieres después lo modifico no porque ya la tienes aquí si no espérate vamos a hacer una cosa bueno creo que hice entrega definitiva no sé sí pero bueno yo te la voy a espérate mira y ya lo hacemos bien te lo voy a poner aquí como te la voy a poner de nuevo en borrador ¿de acuerdo? ¿lo ves? ya te la he puesto ya te la he puesto en borrador entonces tú la la rescatas luego y la subes en en y lo que podemos hacer es una cosa mira Cristian vamos a hacerlo ya todo bien eh la presentación en PDF la vas a subir a la base de datos y el y el documento resumen eh lo subes lo subes si quieres aquí a este al buzón de entrega vamos que lo hago al revés ¿no? al revés sí vale le digo me explico ¿sabes por qué? porque creo que así eh los compañeros cuando cuando ellos al fin y al cabo al buzón solo puedo solo puedo entrar yo pero a la base de datos sí que pueden entrar todos los compañeros y visualizar a lo largo del curso las presentaciones que siempre son más visuales ¿sabes? son más bonitas y y creo que por eso merecen mejor la pena y es más adecuado eh entregar la presentación aquí en pdf y aquí en la base de datos y el texto que has hecho tú eh lo entregas aquí en el buzón de entrega ¿vale? yo es que en mi pdf he puesto hasta de dónde saca la información los enlaces por si también lo pongo en la presentación eh vamos a ver vamos a ver por si la gente lo cree en la base de datos para saber dónde saca la información ah, vale, vale pues claro eso sería conveniente que lo pusieras en la presentación sí y vamos a hacer una cosa voy a ver de nuevo voy a ver de nuevo aprovechando que lo has entregado hemos visto el porcentaje que salía que como hemos comentado no, aquí no en la presentación vamos a ver vamos a irnos para atrás aquí en este documento en el que me decías que habías puesto los enlaces vale vamos a ver lo he estado viendo antes ¿dónde has puesto aquí los enlaces? ah, al final claro ya está claro yo veía todo el texto y es que son dos páginas vale, vale, vale y es que por eso no los vi bueno vamos a hacer una cosa vamos a ver esto respecto a esto te va a pasar como a Ana como sois los primeros me voy a a basar en el trabajo que habéis hecho para corregiros algunas cosas así está no voy a entrar en tema de texto el texto bien ha sido tuyo ves que hay un seis y pico de muy poco un porcentaje muy bajo de coincidencia eso dentro de lo normal pero en la bibliografía sí que Cristian vas a hacer una cosa y es la bibliografía como ya la primera práctica que tenéis es con gestores de referencia y ya decimos en esa práctica que la mayoría la mayoría no todos los documentos que entreguéis a lo largo del curso en actividades tienen que llevar la bibliografía y en el estilo de cita y e-cubo ¿de acuerdo? de acuerdo entonces me tienes que pasar tienes que pasar estas referencias que estos son unos enlaces lo que has puesto los tienes que convertir en referencia bibliográfica en e-cubo esto se hace con ayuda del gestor de referencias con Mendeley que lo vimos el otro día que es muy fácil y normalmente ya digo en el estilo e-cubo como has visto en el caso de Ana pues la primera llevará un uno aquí entre corchetes la segunda un dos y ese uno entre corchetes siempre es la cita porque esta sería la referencia la que se coloca al final en la bibliografía la cita va en el texto y va justo detrás de cuando tú has hecho un comentario relacionado con esa noticia supongamos que es la primera frase la que tú has puesto esto es un comentario relacionado o contiene relación con esta primera cita ¿no? pues aquí iría a continuación iría un uno entre corchetes ¿de acuerdo? eso se llama cita es en el texto incluir el 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 corchete que ya lo vimos también lo visteis además en la cómo se hacía en los vídeos de los vídeos esos cortitos de la de la UNED de cómo citar en un texto con Mendeley y a partir de ahí ya la bibliografía te va a salir una vez que tú has hecho la cita de tus enlaces aquí cuando tú pones bibliografía en tu Word y le das al botón de bibliografía te sale automáticamente recordar que eso lo estuvimos viendo el otro día ¿de acuerdo? bueno pues esto que le estoy comentando a Cristian es tenerlo en cuenta a los demás ¿eh? de aquí en adelante todos los trabajos que entreguéis tienen que ir todos con su cita en el texto y su referencia al final y el sistema de cita y referencia va a ser el IEQ ¿vale? bueno ya digo es bueno en el caso de Ana y en el caso de Cristian pues son los primeros trabajos y ya bueno les ha les ha tocado que que me sirven a mí como ejemplo pero esto va para todos ¿eh? va para todos y ni mucho menos una corrección porque de hecho Cristian ya va a mejorar lo que tengan que mejorar y luego lo volverá a entregar y lo volverá a subir ¿eh? ya se lo he puesto aquí en borrado bueno pues ¿alguien tiene alguna duda de lo que acabo de decir? ¿no? bueno pues si veo a ver si alguien ha escrito algo por aquí bien no hay ninguna duda bueno pues entonces vamos a dejar que Cristian nos comparta su presentación y vamos a oír una pequeña explicación de esa noticia breve ¿eh? no hay que irse más de el tiempo que necesites pero sin extenderse más de yo que sé de 10 minutos ¿eh? ni mucho menos y si alguien luego quiere preguntarle algo a Cristian sobre algo que le haya llamado la atención pues se le se le pregunta y enseguida continuamos bueno pues entonces Cristian cuando tú quieras puedes vale creo que tienes que dejar de compartir primero vamos a ver porque no me estaba dejando pues entonces espérate yo yo ya he dejado de compartir vale venga ¿se ve? sí se ve vale pues espérate Cristian ponla en en modo presentación ah claro sí perdona eso no a mí me pasa y suele pasar venga pues nada cuando tú quieras vale pues encontré una noticia en en el medio digital de comunicación de energía post vamos en una página que usted hizo referencia en la clase anterior sí y nada lo he puesto como título célula antisolar en el que se proyecta más bien lo que viene siendo un nuevo concepto un nuevo concepto de célula fotovoltaica pero que esta vez funciona por la noche o sea nosotros es decir nosotros habitualmente conocemos lo que viene siendo una placa fotovoltaica solar de toda la vida el concepto general que se conoce que como está diseñado que está compuesto por material semiconductor con silicio que está dopado por fósforo y por boro y que se da el efecto fotoeléctrico para generar corriente eléctrica hay un estudio que se ha hecho en la universidad de en la universidad de california en eeuu por un profesor ingeniero en el que el concepto se basa en un sistema inverso al convencional de la placa fotovoltaica solar a que me refiero esta placa está compuesta por dos células una célula termorreliativa y una célula antisolar lo que consiste como nosotros sabemos siempre es que tenemos un cuerpo caliente o un estado caliente y un estado frío y el estado caliente lo que hace es que emite luz infrarroja luz infrarrojo al estado frío pues basándose en ese concepto en esa teoría lo que se hace es estudiar en la parte de célula antisolar es como una célula termorreliativa que es capaz de emitir energía a través de una transformación de energía calorífica a energía eléctrica o sea es una transición de calor a energía entonces lo que se compone es que tenemos una placa que es la placa antisolar que se compone de una célula termorreliativa que es la que genera una corriente de una tensión eléctrica a través de una reacción o sea una reacción no como un calor que se ha cedido a ese componente y o sea se radia luz infrarroja esa luz infrarroja la capta una célula antisolar que es como una célula fotovoltaica y se genera una corriente inversa que funciona físicamente como una célula fotovoltaica pero con una corriente opuesta o sea lo que produce energía el problema es que me gustaría más hablar del tema pero es que es un tema bastante nuevo de como mucho hace dos años o sea es un estudio muy reciente y sigue en bastante desarrollo lo bueno a lo que se ha llegado es que el estudio llega se llega a producir una energía de un 25% de lo que es capaz de producir una placa solar común y no sé vi la idea y dije o sea siempre utilizamos las placas fotovoltaicas para el día para o sea para suministrar la producción energética diaria pero de día pero por la noche utilizamos otros sistemas entonces esto sería una buena forma de utilizar también esto que también sería energía renovable sí por así decirlo tener 24 horas funcionando las placas solares por la mañana con la radiación solar y por la noche con este sistema nuevo que se está desarrollando ahora porque veo la imagen efectivamente en esta primera imagen la de la izquierda se está generando aquí una diferencia de potencial y en un sentido y luego por la noche igualmente una diferencia de potencial con sentido contrario exactamente y esa diferencia de potencial en la que se utiliza y la radiación ya sería al revés hemos visto que siempre es del sol a la placa pero ahora lo que se utiliza es que este es el estado caliente y este es el estado frío y la radiación va hacia el otro lado sí, sí, sí y en este estado en este segundo estado el estado caliente que sería la misma placa bueno, no has dicho por una radiación de... sí, es que se supone que se compone dos células esta placa ya, ya, ya he intentado buscar un esquema del diseño pero como es nuevo no lo encuentro sí, no importa no importa porque lo... la finalidad de... la finalidad de esta actividad precisamente es eso que... que busquéis en esos... en esos enlaces o en otros parecidos los que queráis noticias que estén saliendo de nuevas tecnologías y que bueno que hagáis una apuesta en común la que hayáis elegido por qué la elegís y qué os ha parecido y es lo que tú tú has hecho no se trata de de profundizar no ir más allá ¿no? porque eso sería ya no... no es objeto concretamente de la actividad pues muy bien muchas gracias Cristian si hay algún compañero que quiera comentar algo bueno ¿has terminado? no sé si... sí, sí he terminado si quieres vale puedo dejarlo un poco más claro si alguien me pregunta pero más o menos vamos a ver si alguien tiene interés o o alguien quiere preguntar algo sobre algo sobre lo que has dicho ¿algún compañero? ¿alguna compañera? ¿comenta algo? es que más o menos se resume en que tenemos una célula termoradiativa es que casi siempre se foca en eso y tenemos calor residual ya puede ser de industria o de algún motor porque en la noticia decía que se hablaba de motores de coche y con esa célula emites irradiación y entonces irradiación no coge otra célula se trata claro efectivamente todo aquello que ha producido calor el calor de un motor de un coche y que luego ese calor lo cede lo cede al en este caso al espacio pues al ceder ese calor parte de esa energía se transforma en energía eléctrica con esta placa que tú has denominado antisolar por así decirlo bien bueno pues yo creo que sí que queda que queda claro por lo menos el concepto otra cuestión ya es en fin la explicación más detallada y cómo son los sistemas y todo eso pues muy bien pues muchas gracias Cristian nada pues entonces bueno voy yo a voy a compartir continuamos como veis en esto va a consistir la actividad esta tenéis que el próximo hemos comentado que por orden alfabético me parece que hemos comentado que era vamos a repetirlo de nuevo el siguiente por orden alfabético es Antonio Burgos Antonio estás por ahí Antonio José Burgos estás por ahí bueno pues Antonio José Burgos precisamente no está por aquí porque además pone que la última entrada ha sido hace seis días pues vamos a hacer una cosa vaya vaya está aparece me está abriendo por el chat ah vale 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 de acuerdo bueno sí que estás sí que estás bueno pues ya sabes tú te toca presentar la última noticia ¿vale? la próxima noticia la próxima semana la que tú quieras la que tú elijas y de la subes la pequeña presentación que hagas a la base de datos en PDF y entregas si te quieres si quieres entregar un pequeño texto como ha entregado eh Cristian pues lo entregas aquí en el buzón de entrega ojo con un resumen eh y con eh la bibliografía eh bien citada y con las citas de los documentos que te han servido para la exposición de la noticia ¿de acuerdo? eh una pregunta dime eh tengo que o sea es que yo lo que he puesto de tener sacada noticia y después los demás enlaces son como una ampliación casi siempre hablan de lo mismo solo que lo entre reversan y todo eso bueno verás buena pregunta vosotros cuando hagáis un trabajo sea este que es un trabajo muy sencillo o cualquier otro trabajo eh solo solo se cita y solo va en la bibliografía aquello que se ha citado en el texto me explico mejor solo aparece en la bibliografía la referencia de los textos que hayamos citado en el pequeño comentario en el pequeño texto que tú has hecho ahí en Word o sea que si tú toda la noticia te has basado todo el texto de la noticia está basado en ese enlace de noticia tu referencia concretamente solo tendría tu bibliografía solo tendría una referencia que sería la de la noticia esa del periódico o del boletín de noticias o de donde la has cogido ahora bien digamos que es que tú tienes interés en que en aportar algunos enlaces más para que los compañeros puedan profundizar pues entonces tú en el texto eh incluyes algún comentario más donde tú dices bueno y para ampliar aquel aquella persona interesada en ampliar conceptos sobre esta nueva tecnología pues se recomienda y tú ya ahí metes el trabajo de no sé qué en esta página web tienes bastante información y cada vez que estás citando a uno de esos de esas nuevas referencias esas aparecerán en tu bibliografía ¿me he explicado bien? Sí ¿has comprendido no Cristian? Sí Eso es pues esa es la idea pero tener en cuenta siempre cuando hagáis cuando entreguéis vuestro trabajo de fin de grado lo que sea en las referencias finales en la bibliografía solo aparecerán las citas o solo deben aparecer los documentos que os han servido para realizar esa el texto de vuestro trabajo de fin de grado que vosotros tenéis interés en que aparezcan una serie de fuentes pues las tenéis que citar en ese texto para que aparezcan en la bibliografía ¿de acuerdo? bien bueno pues entonces vale continuamos y a continuación entramos ya en lo que sería el siguiente apartado que se denomina instrumentos voluntarios para la mejora ambiental bueno me explico un poco esto ya lo estuvimos viendo el otro día cuando muy brevemente expliqué de qué iba cada apartado así a modo de introducción os puedo comentar que como os decía ya digo el otro día que el medio ambiente primero es una es un concepto digamos transversal afecta a todos los sectores de producción ya sea medicina ya sea ciencia ya sea tecnología ya sea transporte ya sea agricultura el medio ambiente afecta a todos y además afecta obliga a todos quiere decir que en todos los sectores de de transformación de producción o en los sectores no productivos pero sectores digamos la educación las universidades se debe se debe tener un comportamiento ambientalmente positivo ¿qué quiero decir con esto? que bueno pues hay que evitar y disminuir determinados residuos evitar determinadas actuaciones que sean nocivas para el medio ambiente hay que evitar residuos o emisiones en determinadas cantidades o de determinados productos que se consideren nocivos en el caso de la industria o en el caso de la agricultura o en el caso de la navegación o en el caso del transporte pues todo eso para evitar y para que los ciudadanos y para que la gente actúe de una manera digamos responsable ambientalmente hay dos maneras una es digamos una manera voluntaria y otra digamos es una manera coercitiva digamos ¿qué quiero decir con esta expresión de una manera coercitiva? bueno pues una manera coercitiva lo que trato de decir es que los gobiernos en este caso la Unión Europea la mayoría de la legislación o casi toda la legislación que existe medioambiental en España es similar a la que existe en otros países de la Unión Europea la legislación medioambiental dimana de esas directivas de que son las directivas son como es el nombre que tienen las leyes aquí en España o los decretos digamos es una manera de denominar a la legislación europea están las directivas los reglamentos pues bueno esas directivas son de aplicación en todos los países y los países lo que tienen que hacer los países europeos es transponer esa legislación europea a su propia legislación es decir adaptar copiar esa legislación europea y llevarla a su propia legislación mediante leyes decretos órdenes ministeriales y en el caso de España como es un país que está totalmente descentralizado pues el medioambiente está transferido a las comunidades autónomas y son las comunidades autónomas las que legislan sobre medioambiente y publican los gobiernos regionales pues los decretos las órdenes de consejería y ese tipo de normas legales ¿no? bueno esto que ocurre como con todas las normas legales como con el reglamento de circulación o con ahora con todas las normas que tenemos de COVID que nos obligan a los ciudadanos a unos determinados comportamientos oye pues no se puede ir a tal hora o a partir de las 10 está cerrado los bares están cerrados a las 6 dependiendo de no se puede ir entre provincias son unas obligaciones que tenemos que tanto las las empresas como los ciudadanos tenemos que estamos obligados a cumplir pues con el tema de medioambiente existe igual ya digo es un tema que nos afecta profundamente y profusamente prácticamente en todos en todos los ámbitos de nuestra vida en la casa porque estamos tenemos que adoptar unas determinadas medidas con los residuos sólidos para el tema de basura con el tema del agua con el tema de la de la el consumo de energía en las construcciones hoy en día por el reglamento de edificación deben tener deben cumplir unas determinadas requisitos que se fijan en lo que es el tema de producción de energía solar por ejemplo para agua caliente una serie de cuestiones que nos obligan a ir entonces por un lado tenemos esa manera que yo decía coercitiva que los estados que las comunidades autónomas tienen para que las empresas o las personas nos comportemos de una manera ambientalmente responsable no dañemos al medioambiente y por otro lado está lo que se llama lo que yo decía de una manera voluntaria la manera voluntaria no es por obligación no es una obligación que esté recogida en una legislación sino que sencillamente las personas o las empresas voluntariamente sin que nadie les obligue pueden llegar a firmar acuerdos o llegar a acuerdos el que se firme o no depende del tipo de acuerdo voluntario con la administración competente en medioambiente o no tiene por qué ser la administración competente con medioambiente con otra administración distinta de otro sector por ejemplo de industria o de sanidad o la que sea pero siempre que no sea que sea un sector productivo o sea una consejería distinta de la de medioambiente tiene que ese acuerdo tiene que ser informado previamente por la consejería de medioambiente y en ese acuerdo lo que precisamente el objetivo es pues decir oiga yo fulanito empresa o particular me comprometo a adoptar una serie de medidas en mi empresa en mi casa de manera que yo no dañaré al medioambiente tendré un comportamiento digamos eso ya se recoge en el acuerdo en el acuerdo que se firme un acuerdo es una especie de contrato o de convenio a suscribir y ahí en las diferentes cláusulas se recogen las obligaciones que yo asumo pero que yo asumo de una manera voluntaria por tanto bueno es una digamos que como tenéis aquí puesto esto que veis subrayado normalmente lo subrayado es lo que yo considero importante a la hora del examen entonces veréis que en los diferentes documentos que vamos a ir consultando y que vamos a ir viendo a lo largo del curso veréis que están subrayados y así los epígrafes que hay y si están subrayados por debajo pues eso es un epígrafe que hay que tener en cuenta bien bueno esto cierro paréntesis para explicar lo que era este subrayado amarillo o naranja por tanto el instrumento voluntario para la mejora ambiental es una herramienta que utilizan las administraciones de manera estratégica y lo que tratan de favorecer es la colaboración con empresas o con asociaciones de empresas lo que se adopta en esos convenios en esos acuerdos son una serie de compromisos de carácter ambiental y ya digo se puede suscribir con la consejería correspondiente de medio ambiente o con otras consejerías o con otras administraciones distintas dando conocimiento a la consejería dentro de los instrumentos voluntarios digamos que tenemos lo que son los acuerdos propiamente dichos que son los que vamos es prácticamente de lo que he estado hablando hasta ahora luego tenemos otros instrumentos voluntarios que son los sistemas de gestión ambiental que lo vamos a ver más adelante después de los acuerdos y tenemos el etiquetado ecológico de la unión europea o el distintivo de calidad ambiental de la junta de andalucía todos ellos son ejemplos de son ejemplos de la expresión voluntaria de personas o empresas que quieren mejorar el medio ambiente y no por obligación sino por convencimiento deciden adoptar una serie de medidas o de actitudes vamos a ver los acuerdos los acuerdos son prácticamente lo decía lo que explicaba ahora son esos compromisos que establecen personas o empresas para mejorar las condiciones legales que se han establecido en materia de medio ambiente fijaros aquí la primera frase decíamos que había dos maneras de afrontar este compromiso con el medio ambiente uno es por obligación que son las que nos marcan las normas legales la legislación y otra es por convencimiento de una manera voluntaria bueno pues normalmente tú con esa actitud voluntaria de mejora del medio ambiente lo que tratas de mejorar son aquellas cuestiones que previamente estás obligado a hacer relacionadas con el medio ambiente por la propia legislación es lo que te quiero decir son compromisos que se asumen con el objeto de mejorar las condiciones legalmente establecidas cuando no haya condiciones establecidas sobre un tema concreto pues sencillamente todo lo que hagas tú ya que no estás obligado pues todo lo que hagas tú y vaya en beneficio del medio ambiente sobre esa cuestión concreta pues bienvenido sea todos tienen carácter voluntario se suelen firmar en un documento que se que puede ser con una administración competente en medio ambiente en este caso en la consejería de la Junta de Andalucía o con otra cualquiera pero tiene que llevar el informe favorable y hombre lo suyo lo que dice aquí dice los acuerdos que se firmen aun siendo voluntarios generan obligaciones es lógico ¿no? decir oye yo me comprometo a realizar esto 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 vale de boquilla lo llevamos al papel y yo luego resulta que hago ni hago no hago caso sencillamente un papel que no vale para nada para la papelera eso no una vez que uno se compromete y firma un compromiso ante una administración ante la ante la consejería hombre uno se obliga nadie te está uno se obliga a sí mismo la administración no te está obligando tú lo estás aceptando de manera voluntaria entonces se entiende que lo tienes que cumplir ¿no? bien bueno ya digo son voluntarios y se celebran entre agentes económicos y sociales con la consejería competente en materia de medio ambiente u otros órganos de la administración son también pueden ser compromisos del sector industrial con algunos de los órganos que integran la administración de la junta y si no es la consejería pues tiene que llevar el informe de la consejería de medio ambiente ¿qué quiere decir esta frase? pues una determinada industria llega a un acuerdo con la consejería de industria para mejorar determinados aspectos ambientales de su instalación bueno pues ese acuerdo antes de tiene que llevar hay que presentarlo previamente a la consejería de medio ambiente que lo tiene que informar favorablemente antes de que se firme entre la organización industrial y la consejería de industria en este caso en el ejemplo que decía y son también estos acuerdos voluntarios pueden ser entre personas físicas lo que somos todos nosotros particulares o jurídicas las personas jurídicas son las empresas cualquier empresa o sea cualquier persona jurídica o física puede firmar un acuerdo con la consejería de medio ambiente cuyo objeto sea la protección del medio ambiente bien es lo que hemos comentado lo que hemos comentado antes bien bueno vamos a pasar ahora a otro instrumento voluntario para la mejora ambiental que son los sistemas de gestión ambiental los sistemas de gestión ambiental probablemente ya conoceréis algunos o yo no sé si vosotros tenéis también dais gestión de la calidad pues ahí si dais gestión de la calidad en la carrera os habrán hablado de los sistemas de gestión de la calidad según la la más conocida según la norma UNE 9001 la ISO 9001 la ISO 9001 2015 o se puede adoptar un sistema de gestión de la calidad según el modelo EFQM o según el modelo SigSigma incluso la asociación española de la calidad tiene su propio modelo de gestión de la calidad en esencia lo que se trata es de deciros que como sabéis hay una serie de normas internacionales normas técnicas ojo no confundamos estas normas técnicas internacionales ISO o UNE con una ley o decreto o orden ministerial digamos o de consejería las leyes los decretos las órdenes ministeriales o órdenes de consejería tienen categoría de legislación y nos obligan a los particulares a las personas físicas y jurídicas las normas técnicas no se deben confundir con esas normas legales las normas técnicas sencillamente son documentos técnicos que podemos tomar como referencia y de hecho los ingenieros los tomamos mucho como referencia para en este caso implementar sistemas de gestión ya sea sistemas de gestión de la calidad ya sea sistemas de gestión de la sistemas de gestión medioambiental o sistemas de gestión relacionados con los riesgos o la seguridad en el trabajo o con la eficiencia energética o con muchas otras facetas que hay ya sabéis que normas internacionales normas técnicas hay muchas del organismo de la organización internacional de estándar o las normas las normas españolas o las normas europeas son normas técnicas pues bien hay una norma hay una familia de normas concretamente dentro de esa familia está la norma ISO 14001 2015 que es un documento técnico que nos indica cómo implantar un sistema de gestión medioambiental en nuestra empresa estamos hablando de instrumentos voluntarios de herramientas voluntarias de mejora del medioambiente por tanto cuando yo lo instalo o cuando yo si yo quiero voluntariamente implantar un sistema de gestión medioambiental en mi empresa pues yo en lugar de decir cómo lo hago y esto cómo se hace pues oye pues hay una norma un documento técnico que te dice claramente cómo puedes hacerlo si tú estás interesado pues mire usted puede si usted está interesado en implantar un sistema de gestión medioambiental léase esta norma este documento técnico y le va diciendo desde la página 1 cómo usted siguiendo los pasos que aquí figuran y al final usted tendrá un sistema de gestión medioambiental implantado en su empresa o en su organización ¿no? Es importante entonces la de esta norma ISO 14001-2015 digamos que esta es la manera adecuada de expresar una norma al principio el órgano internacional a veces viene ISO un viene ISO guión UE guión UNE cuando es una norma internacional adoptada por la como norma europea y como norma española o a veces se figura se anota así como ISO luego el número de la norma 14001 y a continuación el año último en el que la norma se ha revisado concretamente la norma ISO 14001 se ha revisado en el año 2015 y por tanto esta es la última el último documento vigente sobre el sistema de gestión medioambiental el del 2015 tiene carácter voluntario no es legal no es legal es de carácter voluntario y concretamente esta norma como es de la organización internacional de normas de estándar la ISO tiene un carácter internacional algunas administraciones algunas organizaciones sencillamente deciden de manera voluntaria implantar un sistema de gestión medioambiental porque ellos quieren mejorar ese comportamiento ambiental de la empresa pero lo usual lo normal es que una vez que han implantado ese sistema de gestión medioambiental de acuerdo con la norma lo que luego buscan es que haya una organización digamos que actúa a modo de de inspección de árbitro de administración certificadora quiere decir ¿a dónde voy? yo como empresa he seguido el modelo de la norma ISO 14001 y en mi organización en mi empresa he implantado un sistema de gestión ambiental para mejorar todo lo relacionado con los aspectos ambientales de mi empresa y estoy muy contento muy satisfecho y además yo quiero que venga una empresa que esté acreditada para certificar que yo he implantado correctamente mi sistema de gestión medioambiental según la norma ISO 14001 bueno pues yo contacto con una empresa que precisamente tiene que estar acreditada por el órgano internacional el órgano nacional que se dedica a acreditar empresas para que certifiquen estas cosas y esa empresa certificadora me manda unos auditores me realizan una auditoría y cuando comprueban que todo está conforme pues emiten un certificado que eso hace que me dé me dé derecho a utilizar un logo en mis productos en mi propia instalación en mi propia cartelería en mi propia en mis propios documentos de la papelería de papel que yo utilizo en mi empresa en las cartas en los folios en las comunicaciones y ahí aparecerá pues empresa certificada según la norma empresa con sistema de gestión medioambiental certificado según la norma tal y portar organización y eso se utiliza eso lo hacen las empresas para que dar a conocer para que el cliente para que el usuario para que otras empresas para que la administración sepa que voluntariamente ha implantado un sistema de gestión ambiental y que está actuando de una manera digamos responsable con el medioambiente y eso ¿por qué se hace así? ¿por qué? porque la administración este tipo de actitudes suele premiarla de alguna manera cuando hay digamos licitaciones públicas concesiones públicas o en el caso del cliente porque los clientes los usuarios tenemos estamos ya tenemos un grado de concienciación elevado sobre la necesidad de mejorar el medioambiente y tenemos una predisposición positiva hacia estas empresas que lo cumplen ¿no? entonces esto genera una beneficia a las empresas entre otras cosas en que mejora su competitividad en el mercado ¿no? digamos que bueno la norma ese documento técnico pues lo que trae es una metodología que facilita la implantación del sistema de gestión medioambiental ¿eh? y bueno los objetivos son sobre todo promover proteger el medioambiente evitar la contaminación disminuir disminuir los consumos de agua de electricidad de residuos en fin toda una serie de medidas que mejoran esa digamos huella de la de la empresa en el medioambiente ¿no? otro sistema que hay voluntario de implantar un sistema de gestión medioambiental es el basado en el reglamento europeo que se denomina EMAS y a todo este a este sistema de gestión medioambiental según basado en ese reglamento de la Unión Europea se le denomina sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales ¿en qué consiste esto? bueno pues seguimos estando en un instrumento de voluntario una herramienta voluntaria para implantar un sistema de gestión medioambiental en nuestra empresa y ahora lo hacemos siguiendo las directrices que marca este reglamento de la Unión Europea pero ojo no confundáis no es que la Unión Europea mediante lemas esté obligando a las empresas a que tienen que implantar eso no es un no tiene carácter legal tiene un carácter digamos de que oye yo quiero implantar un sistema de gestión medioambiental y lo hago de manera voluntaria sin que nadie me obligue y puedo hacerlo o bien tal como establece la norma técnica ISO 14001 o sea basándome en esos criterios de esa norma de ese documento técnico internacional o bien lo puedo hacer basándome en los criterios que vienen en el reglamento de denominado EMAS ¿no? Bien ¿qué diferencia hay entre uno y otro? porque los objetivos que se persiguen son los mismos en los dos casos ya sea en la norma ISO 14001 como en el EMAS pues los objetivos que se persiguen son los mismos el fin último es la mejora la mejora ambiental proteger el medioambiente pues sencillamente la diferencia está en que en el reglamento EMAS se dice que las organizaciones que implanten un sistema de gestión ambiental según este reglamento están obligadas a elaborar y publicar periódicamente lo que se denomina declaraciones ambientales ¿y qué son esas declaraciones ambientales que obliga el EMAS a las organizaciones que lo implantan a publicarlo y que esa elaboración y publicación de esas declaraciones ambientales no las obliga el documento de la norma ISO 14001? pues sencillamente es un documento en el que la empresa como su nombre indica declaración ambiental oye pues qué es lo que yo he hecho qué es lo que he mejorado yo publico aquí lo que he contaminado lo que he mejorado en mi contaminación lo que he mejorado mi consumo de agua lo que he mejorado en mi consumo de electricidad lo que he mejorado en mi en los residuos que provoca mi organización ya sean residuos sólidos ya sean residuos tóxicos de cualquier tipo o residuos peligrosos normalmente las empresas que adoptan un sistema de gestión medioambiental según la norma ISO 14001 como no están obligadas a eso pues digamos no se entre comillas muestran en pelota delante de la gente es una manera mientras que las empresas que lo adoptan e implantan un sistema de gestión medioambiental según el reglamento europeo pues sí que siguiendo con ese ejemplo que dijo realmente tú te muestras en pelota tus aspectos ambientales porque cualquier persona tiene acceso a esa declaración ambiental que tú has hecho y sabe perfectamente lo que has contaminado los residuos que tienes lo que has consumido eso a algunas empresas les puede interesar que se sepa y a otras empresas puede interesar que no se sepa que no le puede interesar que se sepa de ahí que bueno unas empresas adopten unos sistemas de implantación de un sistema de gestión ambiental y otros adopten otro concretamente digamos que en este caso el sistema de gestión medioambiental va más allá o sea cumple digamos todos los requisitos de la norma ISO 14001 pero además va más allá va más allá en esa obligación en concreto de la publicación la elaboración y publicación de la declaración ambiental aquí tenéis el logo del EMAS y bueno pues ventajas que tienen los sistemas de gestión ambiental según la norma ISO 14001 y según el EMA pues bueno pues ahorran costes ¿por qué? porque como tu compromiso es cada vez disminuir el consumo energético consumo de agua pues lo que estás es teniendo comportamientos ambientales digamos mejorados y por tanto vas disminuyendo esos costes ¿no? se disminuye el riesgo de accidente se mejora el cumplimiento normativo porque claro uno de los requisitos que tienen tanto el EMA como la norma ISO 14001 es que tú estás obligado primero a enterarte cuáles son las normas legales que tienes que cumplir y sabiendo las normas legales que tienes que cumplir pues tienes que tenerla en un directorio y además te van a comprobar que efectivamente las estás cumpliendo ¿no? esos auditores cuando vengan eso tiene un beneficio el beneficio que tiene es que lógicamente si tú sabes qué es lo que tienes que cumplir qué normativa legal tienes que cumplir pues no vas a incumplir nada y por tanto si viene algún inspector de la administración no te van a sancionar por algún incumplimiento legal sino que tú ya estás al tanto de eso de tu obligación de hacerlo ¿no? por tanto mejora el cumplimiento normativo y reduce los posibles incumplimientos mejora la imagen y reputación respecto a a nuestras empresas competidoras nuestro respecto a las empresas que nos suministran respecto a sobre todo nuestros clientes ¿no? y mejora además la comunicación la formación de los empleados que tienes la concienciación del personal que tienes en la empresa los objetivos digamos que los beneficios los objetivos son similares en los dos sistemas de implantación que vamos a ver de un sistema de implantación sistema de gestión medioambiental y los beneficios y costes pues son similares también el EMAX al igual que la norma ISO 14001 que hemos visto que la última revisión que se hizo y la que está aprobada la que está vigente la 2015 pues en el EMAX también ha habido revisiones desde que se salió la primera vez publicado el reglamento en el diario oficial de la Unión Europea ¿no? y ha habido revisiones de los anexos 1, 2, 3 y ahora ya estamos en lo que se denomina el EMAX 4 ¿no? que la revisión que se hizo con el EMAX 4 ha sido precisamente para que haya un planteamiento una sintonía con lo que dice en el EMAX 4 con la última revisión que hubo en la ISO 14001-2015 bien bueno pues tenemos aquí un enlace un enlace que va al registro EMAX de Andalucía si picamos aquí vamos a ver se nos ha descargado se nos ha descargado este archivo que es un archivo Excel si lo abrimos en este archivo Excel tenemos información de todas las empresas ahora se ha abierto bien habilitar edición de todas las empresas que a ver si esto si vámonos para arriba que están que tienen el sistema de gestión medioambiental implantado según el reglamento europeo el sistema de gestión medioambiental EMAX en sus organizaciones ¿no? veis que tenemos aquí tenemos en la primera fila aparecen los campos de información a los que tenemos a los que tenemos los campos de información de esta hoja Excel ¿no? sobre la empresa sobre la organización el primero es el registro que son veis que los registros son unos enlaces que ahora veremos alguno de ellos el registro el nombre de la organización ya veis aquí pone Cepsa Química ENCE Energía Cepsa el centro inscrito pues en el caso de Cepsa Química la fábrica de Mallorca Puente Mallorca en ENCE Energía el centro de operaciones de Huelva en el caso de Cepsa la refinería de la Rábida luego nos viene información sobre la dirección municipio y provincia de ese centro el código postal la web el número de trabajadores en esa instalación que tiene el EMAX implantado el código NACE NACE es el código NACE digamos que son estos códigos numéricos que corresponden con el código que la estadística europea asigna a las actividades cada actividad primero grandes clases digamos grandes secciones luego luego por secciones luego dividido por subsecciones cada actividad se va desglosando según lo que se haga y te corresponde un código estadístico pues ese código NACE es esto lo bueno de esto es que sabiendo los códigos estadísticos que figuran aquí podemos averiguar a qué se dedica concretamente qué sector productivo qué actividad realiza la empresa bien luego tenemos el número de centros al que en este caso en estos primeros que hemos visto un centro es el que tiene implantada el EMAS hemos visto ya el número de trabajadores que hay en ese centro luego vemos el nombre del verificador medioambiental el EMAS igual que la norma ISO 14001 en el que yo os decía que una vez que yo lo he implantado en mi organización lo que hacía era contactar con una empresa certificadora que esté acreditada para certificar que yo tengo implantado el sistema de gestión medioambiental yo contacto con esa empresa esa empresa me manda a los auditores esos auditores me comprueban que efectivamente yo tengo implantado un sistema de gestión medioambiental de acuerdo con la norma ISO 14001 y me daban me hacían una certificación y yo podía luego utilizar el logo de haber implantado ese sistema y tal en mi empresa en mis sucursales en mi papelería en mi publicidad en mi página web bueno pues en el caso del EMAS no se denomina empresa certificadora sino que se denomina verificador medioambiental el verificador medioambiental es el que va el que va a venir a mi empresa a comprobar que yo tengo un sistema de gestión medioambiental instalado de acuerdo con el reglamento EMAS luego tenemos una información que nos dice cuál es el alcance de la acreditación quiere decir yo decido implantar un sistema de gestión medioambiental en mi organización según la norma 14001 o según el reglamento EMAS y yo de manera voluntaria a mí nadie me publica decido que lo implanto en el conjunto de actividad que organizo en mi organización en mi empresa para todo el conjunto de actividades o sencillamente decido pues mira voy a implantar el sistema de gestión medioambiental pero solo concretamente en este tipo de actividades que hago no lo voy a hacer extensivo a toda la a toda la organización bueno pues eso ya o si lo hago extensivo eso ya depende del 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 gerente del director del presidente la persona máxima responsable de la empresa que que decide instalar el sistema de gestión medioambiental y que es la que tiene que definir cuál es el alcance de esa de esa certificación luego a continuación tenemos la fecha de inscripción y por último la fecha última de validez del sistema de gestión medioambiental una vez que han venido te lo han certificado tú ya lo inscribes como que lo tienes certificado y tienes unos años de validez a partir de esos años tienes que ir renovando pues la última fecha la fecha que aparece aquí de validez es la última que tiene concretamente el primero que hemos visto que creo que era de química era sexa química en la fábrica esa pues lo tiene hasta el 22 de enero del 2021 o sea que prácticamente lo tienen que estar renovando si no lo han renovado porque la fecha de la cuando me bajé esto esto es de febrero del 2021 bueno pues esta lo tiene esta empresa lo tiene que estar renovando en estos momentos ¿cuántas empresas hay en Andalucía con el EMAS? pues vamos a ver el conjunto de filas y en el conjunto de filas veremos que con el sistema de gestión implantado EMAS hay vamos a ver bueno aquí ya está estamos aquí y tenemos ciento ciento cuarenta y dos empresas ciento cuarenta y una porque la primera la primera fila son los campos de información y vemos por ejemplo que aquí la última que viene es Autocares Vázquez Olmedo en en alaurín de la torre bueno pues si queremos ver nosotros una declaración ambiental que os decía vamos a ver alguna que sea relacionada con algo de vuestra especialidad por ejemplo aquí hay ENSE Energía Centro de Operaciones de Huelva vamos a ver qué es lo que tienen acreditado el alcance producción de energía eléctrica renovable a partir de biomasa forestal y agrícola vale pues vamos a ver esta vamos a dar aquí vamos a ir a esta página web que nos dice que nos descarga el documento este documento es la declaración ambiental vamos a verla con en dos páginas lo veis activar edición dice la edición de un pdf provocará no no hace falta no lo necesito editar lo voy a poner para que lo veáis así en grande bueno pues veis declaración ambiental del 2017 del centro de operaciones de huelva más adelante cuando entremos en más detalle en los sistemas de gestión ambiental haréis una práctica precisamente leyendo uno de los una declaración ambiental de una empresa la que elijáis vosotros y contestando a unas determinadas preguntas que yo os haré en esa actividad en principio ahora lo que se trata son los que veáis una declaración ambiental en qué consiste lo veis aquí tiene el vamos a ver cuántas páginas tiene no lo veo ahora pero lo que sí vamos a hacer es el que veáis el índice lo voy a poner en grande vamos a ver y para esto me voy a ir a vamos a ver escape me voy a ir aquí vale pues el índice de una declaración ambiental pues tiene la presentación de la organización habla del grupo ENCE centro de operaciones de Huelva el proceso sostenible mejora continua mejoras técnicas disponibles recepción tratamiento almacenamiento y transporte de biomasa el tipo y tecnología de la caldera la minimización de emisiones organigrama del centro productivo presentación del sistema de gestión descripción de los aspectos ambientales lo que os decía la empresa se tiene que mostrar en pelota desnuda entre comillas entre cualquier persona nosotros mismos para y podemos ver en ese apartado 3 en la página 20 cuáles son los aspectos ambientales principales de esta empresa cuáles son los consumos cuál es el comportamiento ambiental de la empresa el consumo de energía consumo de recursos consumo de agua las emisiones atmosféricas los efluentes líquidos que en este caso si es ENCE en Huelva que yo estudié por allí que van a la ría del odiel los subproductos y residuos el ruido las afecciones a la biodiversidad otros aspectos ambientales como son la evaluación del comportamiento ambiental en fin en fin otros aspectos ambientales indirectos aparte además viene la evaluación del comportamiento cómo se está comportando la empresa qué objetivos y metas te han marcado para cada año el grado de consecución de esos objetivos como veis es que la verdad que la información es exagerada exagerada en un aspecto lo digo en un aspecto importante de bueno por eso es lo bueno que tiene el EMAS por encima de la ISO 14001 del sistema de gestión medioambiental ISO 14001 y eso es lo que hace además que no todas las empresas precisamente certifiquen o acrediten el sistema de gestión medioambiental por el EMAS porque es que al final es que tú dices todo todas tus cuestiones ambientales todo tu comportamiento ambiental qué objetivos te marcaste en los aspectos ambientales en mejoras qué has conseguido dónde te has quedado corto dónde han ido más el tema del requisito legal en fin es una herramienta poderosísima el EMAS es maravilloso en ese sentido y las declaraciones juradas las declaraciones ambientales son unos documentos bueno que a nosotros desde el punto de vista académico y a vosotros os va a abrir los ojos perfectamente sobre lo que es un sistema de gestión medioambiental como y los resultados de implantar un sistema de gestión medioambiental es es muy interesante es un documento de 61 páginas estaba mirando yo lo antes aquí lo tenéis con muchos gráficos esquemas ya veis no voy a entrar a más detalles porque ya en el próximo apartado en el campus virtual en el próximo módulo cuando toquemos esto en detalle pues ya lo veréis y tendréis que hacer una actividad y fijaros si hay ahí datos para analizar y para realizar el trabajo bien bueno pues nada hemos comentado entonces el sistema de gestión los sistemas de gestión ambiental como elementos instrumentos voluntarios de mejor ambiental vamos a hablar ahora de la etiqueta de la etiqueta ecológica de la unión europea y del distintivo de calidad ambiental de la junta de andaluz son dos instrumentos voluntarios muy parecidos en principio la etiqueta ecológica va dirigida a los productos es decir es una etiqueta un label que aquellas personas aquellas organizaciones que están interesados que sus productos la lleven y esa etiqueta lo que da es información al usuario de que ese producto que compra pues cumple con las medidas legales ambientales y además eso hace que las personas pues digamos con esta buena predisposición que dice oye pues a la hora de comprar un producto u otro me decanto por uno que tenga la etiqueta ambiental la etiqueta ecológica de la unión europea porque eso ya me está dando una garantía está la unión europea por detrás que me está certificando que ese producto es ambientalmente digamos sostenible o es responsable y cumple todos los requisitos legales respecto a bueno los requisitos legales lo tienen que cumplir todos pero ya sabemos cómo son las cosas a veces hay quien los cumple y hay quien no los cumple todos entonces pues es un plus esta información esta etiqueta que la lleve el producto entonces ¿cómo se hace? pues sencillamente aquellas personas aquellos aquellos gerentes de empresas de organizaciones que producen todo tipo de productos luego veremos cuáles son los que hay que están interesados en que su producto lleve el sello de la etiqueta europea y además aparecer en un catálogo de productos con la etiqueta ecológica en la base de datos europeo a nivel europeo pues sencillamente entran en un registro y cumplimentan una serie de apartados además justifican el cumplimiento de normas legales la implantación de un sistema de gestión medioambiental en fin una serie de cuestiones que te pide el reglamento de esta etiqueta y una vez que se comprueba pues te te permite que tú puedas utilizar esta etiqueta ecológica en tu producto esto nació la etiqueta ecológica nació con la finalidad de proporcionar información a los consumidores sobre los productos que son respetuosos con el medioambiente y bueno pues es un instrumento voluntario que se aplican al que pueden unirse o que pueden aplicar empresas de la Unión Europea de la Asociación Europea de Libre Cambio o de Libre Comercio que pone aquí la EFTA apareció en su en su momento hoy en día por la mayoría de los de los países de la Unión Europea y países asociados a la Unión Europea Suiza el Reino Unido que ya salió y algún otro más y el logotipo de la flor pues que indica al cliente que compra ese producto pues que como hemos comentado que ese producto es respetuoso con el medioambiente que se cumplen los requisitos legales a lo largo del ciclo de vida en su fabricación en el diseño puesto y funcionamiento y también durante su uso y al final de la vida del producto son productos que limitan productos o servicios también hay servicios ya veremos cuáles que limitan el uso de sustancias perjudiciales para el medioambiente o la salud que se reduce al máximo el uso de materias primas que se utiliza material reciclado que se mejora el rendimiento y durabilidad del producto que garantizan un ahorro energético y que informan al consumidor de una manera adecuada para utilizarlo y luego desechar el mismo ¿no? El cómo se obtiene y qué documentación deben presentar bueno, os lo he incluido aquí pero veis que no está subrayado en naranja sencillamente una serie de procedimientos administrativos para poder conseguir que tu producto tenga esa etiqueta tenéis aquí dos enlaces que vamos a verlos ahora uno es este es un enlace que nos lleva a la web de la Junta de Andalucía donde tenemos aquí las diferentes categorías de productos pinturas y barnices cuidados de belleza televisores jardinería detergentes para lavavajillas detergente tal para ropa para ropa de uso industrial lubricantes muebles otros artículos del lugar del hogar papel revestimiento de suelo ropa y servicios como servicios tenemos servicios de alojamiento servicios de alojamiento turístico para cada uno de estos productos tenemos la decisión europea que la decisión europea que es es un documento en el que se dice qué requisitos tiene que cumplir el producto para y lo dice la Unión Europea oye este producto de barniz o de este tipo de interior o exterior para que lleve la etiqueta ecológica debe de cumplir los siguientes requisitos pues viene la decisión para cada tipo de producto y luego viene pues una serie de productos que lo podemos ver concretamente en el apartado de el catálogo de productos con etiqueta ecológica este enlace de catálogo de productos de etiqueta ecológica nos llega a una página web de la Comisión Europea que está en inglés y además no se puede poner en otro idioma está en inglés y aquí tenéis una búsqueda o bien por código de licencia el número de licencia de la etiqueta ecológica o o bien por el nombre de la compañía o bien por el nombre del producto se puede incluir aquí y se puede buscar y además tenemos luego aquí una serie de vídeos en diferentes idiomas para difundir la idea esta de la etiqueta ecológica para qué sirve la etiqueta ecológica europea y vemos toda una serie de categorías de productos por ejemplo este primero que estaba abierto este es el que hemos dicho de lavavajillas productos de limpieza productos de superficie de refombras para cada uno de ellos si nosotros detergentes bueno pues cuando picamos aquí nos va a dar una información sobre cuáles cuáles son los titulares de la licencia qué obligaciones a qué se obligan los titulares de la licencia de esta etiqueta los documentos de la decisión de la comisión aquí tenemos documentos esto es un trístico con los criterios un resumen de los criterios que tienen que tener esos productos que deben cumplir un enlace a los criterios para los grupos del conjunto de grupos de productos de ese grupo y aquí tenéis bueno pues una tabla con los titulares de licencia de ese tipo concretamente ahí por ejemplo si los ponemos en orden alfabético por países bueno pues en el caso de España pues aparecen aquí este número de licencia que no aparece un nombre no sé quién será Persan esta es una fábrica de química Persan Proquimia en fin SpinePath bueno luego vienen por otra serie de productos lo curioso que tiene esto es que además de productos como hemos comentado hay servicios también últimamente y dentro de los servicios se han apuntado a esta etiqueta ecológica europea los servicios turísticos los servicios turísticos que pueden ser concretamente situadas servicios de alojamiento turístico o casas rurales lo que diríamos casas rurales entonces pues nos podemos hacer por ejemplo una búsqueda por por país para hacer una curiosidad sencillamente vamos a ver en España vamos a buscar cuáles son los alojamientos turísticos y casas rurales que están que tienen esta etiqueta ecológica hay 51 tampoco es que haya demasiado vemos que donde hay más es en el País Vasco y si aumentamos vamos a aumentar vamos a aumentar aquí pues nos viene nos viene la la situación de estas casas rurales o estos alojamientos situados en el País Vasco donde el número que indica pues que ahí hay siete aquí hay dos en ese en ese en ese tramo en esa superficie bueno vamos a ir a Andalucía y para que lo veáis bueno vamos a ver en Andalucía no hay muchos y de hecho concretamente hay aquí aquí hay un hotel y aquí hay una casa rural tierra y madera aquí hay la posada de San Marcos esa que en otro sitio como veis aquí no hay mucho hay más por el norte en la zona del País Vasco y algo en Cataluña y en Canarias vemos que no hay no hay ningún establecimiento con esta etiqueta bueno pues no les habrá no les habrá interesado a los hoteleros si picamos en esta que teníamos aquí casa rural tierra y madera bueno pues nos viene aquí un enlace a la página web y unos datos sobre sobre este alojamiento pues licencia de la etiqueta la etiqueta ecológica europea pues bueno que la tiene esta casa rural con número de licencias donde está situada esto debe ser en los barrios pone barrios no sé si querrá decir los barrios y a ver que va que va dice la casa rural tierra y madera se encuentra en barrio un pequeño pueblo del interior del País Vasco esto es un error de esto lo ha confundido por los a la hora de situarlo en el mapa lo ha confundido por los barrios por el pueblo de los barrios de Cádiz luego vemos que dice que está en Álava País Vasco esto es un error o sea que por tanto esta de aquí esta que decía de la de una de estas dos esta de aquí casa rural tierra y madera esa está mal localizada ahí esa pertenece a Álava y esta de aquí vamos a ver por curiosidad esta en Conil esta sí que parece que está correcta el el take hostel Conil Conil de la frontera bueno pues sí esta sí esta sí que tiene esta etiqueta ecológica y bueno pues te da ahí una pequeña explicación en fin y la dirección del para contactar si una persona oye pues tenemos que oye pues me interesaría estar en un hotel y en un hotel que que tenga un comportamiento respetuoso con el medio ambiente pues mira pues ya sabemos que tienes ahí ¿no? bien bueno pues lo que hemos visto por tanto es que nace en la idea de suplir este instrumento voluntario la etiqueta ecológica para suplir la necesidad de información de los consumidores sobre productos o servicios respetuosos con el medio ambiente y aquellas 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 empresas que deciden voluntariamente que sus productos tengan esa etiqueta pues bueno tienen que cumplir unos unos requisitos que vienen en esos documentos que se llaman decisiones de la comisión europea y luego presentar una documentación en un registro y esperar que te que te la concedan ¿no? si está todo en regla en el caso de servicios pues hemos visto que el servicio que había era el alojamiento turístico y casas rurales o hotelitos el distintivo de calidad ambiental de la Junta de Andalucía pues persigue una cosa parecida a lo que es la etiqueta ecológica por tanto es un instrumento voluntario pero en este caso no va dirigido a los productos sino que va dirigida a las organizaciones y la Junta de Andalucía crea este distintivo de calidad ambiental para decirle a los usuarios que que esas organizaciones que esas empresas pues tienen un comportamiento respetuoso con el medio ambiente ¿no? de ahí que se han sacado este simbolito que se llama de calidad ambiental una especie de C con una A que parece bueno pues eso la A ¿no? y ya digo al fin y al cabo lo que va a es proporcionar información objetiva y fiable sobre las empresas que adoptan criterios y medidas para controlar y minimizar los efectos ambientales que causan sus procesos productivos digamos que esto es o sea yo tengo una empresa implanto un sistema de gestión medioambiental que ya al implantar el sistema de gestión medioambiental yo me estoy comprometiendo a ser respetuoso con el medioambiente cumplir la legislación formar a mis trabajadores disminuir cada vez más los consumos pues yo como estoy teniendo un comportamiento responsable yo puedo dirigirme luego a la Junta Andalucía y decir oiga yo creo que cumplo los requisitos para tener el logo este el distintivo de calidad ambiental que ustedes que ustedes han sacado en su normativa y me gustaría tenerlo pues nada te diriges a ellos hay una información que tú tienes que cumplir y sencillamente luego ¿cómo se consigue? bueno pues se consigue sencillamente pues tienes que tener tienes que cumplir en tu empresa unos criterios que aparecen en este decreto de la Junta de Andalucía y una vez que los que los cumples tú crees que los cumples pues bueno te vas a un registro te vas a un registro y en ese registro bueno que es otra página de la Junta de Andalucía distintivo de calidad ambiental de la Junta de Andalucía procedimiento para conseguir este distintivo ¿no? dice ¿cómo realizar el trámite? pues nos vamos a a cómo realizar el trámite digamos que yo soy el gerente de una empresa que que yo sé que mi empresa lo estamos haciendo bien ambientalmente y quiero además tener ese distintivo para que lo sepan mis clientes ¿no? bueno pues yo me voy aquí lo puedo hacer además dice solicitud en línea formulario el formulario que me que me puedo descargar para completar y presentar venga me voy a y ¿qué documentación tengo que presentar? bueno pues me dice que tengo que presentar toda esta documentación y tengo que presentar y tengo que cumplir toda esta serie de requisitos que yo creo que lo he estado mirando antes según el el decreto que me bajé me descargué además lo propone aquí yo creo que los cumplo todos estos de aquí ¿no? una vez que lo cumplo una vez que sé la documentación que tengo que presentar me voy me descargo mi solicitud la completo me puedo ir a mi solicitud en línea me voy a mi solicitud en línea tengo aquí más información descripción general requisitos plazos documentación normativa y el acceso al trámite bueno pues voy a acceder al trámite tenemos aquí el enlace solicitud y distintivo cambiada ambiental tramitar detalle impreso formulario bueno le doy a tramitar está sucediendo usted a la acceder con certificado digital bueno pues si tenemos certificado digital pues le damos a acceder con certificado digital me lo coge de mi ordenador y dice ha iniciado sesión correctamente por favor tenga en cuenta lo siguiente si cierra el navegador sin correr vale yo ya estoy identificado cierro aquí eh acceda al detalle del trámite instrucciones de uso documentación a aportar aquí me comenta actualmente no disponemos de información adicional vale pues me voy para atrás vale voy para atrás me voy al impreso esta opción no dispone de presentación telemática o sea que no la puedo presentar electrónicamente pero si que puedo es descargarme el me voy para atrás pero si que puedo descargarme el el impreso descargar impreso de solicitud vamos a ver donde está por tanto el impreso ya me lo habré descargado quizás aquí no si al darle ahí no este no era vamos a ver entonces no se ha descargado por tanto a través de esta opción solo podrá descargar los impresos vale de acuerdo yo quiero descargarme el impreso aceptar esta opción no se dispone vale no se dispone de impresos descargables bueno nos volvemos para atrás me voy al formulario le doy aquí que dice que no tiene presentación pero si que tengo aquí el impreso ya para vamos a ver trámite de solicitud distintivo de caminar cumplimentar vale me voy y me aparece aquí un formulario donde yo empiezo a solicitud de distintivo de calidad ambiental solicitante mis datos como gerente de la empresa o sea los datos del representante legal irían aquí y los datos del solicitante si es un el gerente distinto del representante pues lo anotamos la documentación que tenemos que ajustar y nos vamos a la página siguiente y en la página siguiente seguimos completando y una vez que hemos completado lo guardamos y terminamos y como no se puede presentar telemáticamente mediante un registro electrónico pues bueno pues lo presentaríamos por por correo normal ¿no? bueno habéis visto esa es en fin el carácter de esto vamos a ver unos ejemplos antes de para terminar ya de tres empresas que tienen el distintivo de calidad ambiental una empresa es la siderúrgica siderúrgica sevillana que la he abierto aquí ya el enlace voy a quitar estas pantallas tenemos siderúrgica sevillana gestión de la calidad tenemos aquí información en esta esto se dedican a producir acero se ve que han hecho la especie de seta esta grandota que hay ahí en Sevilla y vamos a ver las certificaciones que tienen vamos certificaciones aquí tenemos un montón de certificaciones que tiene la empresa y vamos a ver pues tiene fijaros tienen certificaciones de productos y tienen luego certificaciones de sistema de gestión integrado distintivo de calidad ambiental tienen el distintivo de calidad ambiental de la junta andalucía gestión de la calidad según la ISO 9001 el sistema de gestión ambiental según la 14001 gestión de la energía según la ISO 500001 2011 gestión de la seguridad y salud según la OSAS 18001 2007 de la sostenibilidad siderúrgica según la norma SGSS 2 2014 en fin vemos que tiene un montón de normas nosotros vamos a ir a el distintivo que estará por aquí certificaciones de sistemas de gestión ambiental aquí el primero distintivo de la junta andalucía de calidad ambiental bueno nos lo hemos descargado y es un es este documento que es un vamos a ponerlo en grande es una especie de diploma es un certificado donde la consejería de agricultura ganadería pesca y desarrollo sostenible pide este diploma acreditativo de inscripción en el registro de empresas con distintivo de calidad ambiental de siderúrgica sevillana que queda escrita según este número y aquí tiene el que puede utilizar este certificado este logo como empresa certificada y además esto fijaros que es válido hasta el 30 de noviembre de 2025 esto se ve que lo han renovado hace muy poco y esto vendrá precisamente en la fecha de la firma efectivamente el 15 de febrero de 2021 o sea el mes pasado no hace ni un mes que han renovado esta gente el distintivo de calidad ambiental lo tienen bueno pues este este distintivo de calidad ambiental como veis las empresas lo colocan en su página web lo colocan en su aquí en la foto que hemos visto en sus instalaciones todos sus diplomas además en sus productos y es una forma de decir de indicar a sus clientes al resto de la sociedad que bueno que ellos son responsables respetuosos con el medio ambiente otra de otro tipo es por ejemplo Navantia que es un astillero los centros de Navantia en la bahía de Cádiz que es otra empresa distinta o esta de aquí vamos a ver Ángel Camacho que es una empresa alimentaria por cambiar de siderurgia a otro tipo de actividad Ángel Camacho es una empresa de alimentación vamos a ver donde puede tener los diplomas inicio compromiso nos vamos a compromiso y en compromiso vemos que tiene nuestro compromiso con los empleados con el medio ambiente pues los compromisos con el medio ambiente tenemos gestión sostenible de los recursos huella de carbono huella hídrica certificaciones declaración de política ambiental y energética la guía de buenas prácticas ambientales y energéticas que tienen en la empresa la propia declaración de la empresa vamos a ver vamos a ver las certificaciones si aparecen las certificaciones como la otra pues mira vemos que tiene el EMAX Ángel Camacho empresa de alimentación tiene el EMAX tiene además el dispositivo de calidad ambiental que es este logo de aquí tiene la ISO 14001 de sistema de gestión ambiental tiene la ISO 500001 el sistema de gestión energética tiene otra sobre la huella la huella de carbono y otra sobre la huella hídrica bueno pues los tienen aquí y ellos además pues eso lo indican en su guía de buenas prácticas o en su declaración de política ambiental en su página web en su en sus productos bien bueno vamos a ver para que no nos quede aquí me parece que en centros de Navantia no estaba no lo habían indicado tan claro en su lo tienen pero no he indicado tan claro de esa manera tan clara como tenía esta vamos a ver es en la bahía de Cádiz hemos dicho los centros de la bahía de Cádiz que son estos y vamos a ver en la bahía de Cádiz ta 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 vamos a ver acepto estos se dedican a construir barco y de todo tipo de cosas empleo capacidad nuestras instalaciones bueno que pasa si le he dado vamos a ver venga bahía de Cádiz a ver si me abre venga vamos a ver eso bahía de Cádiz a los astilleros el empleo generado capacidad datos técnicos astillero puerto real astillero san fernando reparaciones en Cádiz reparaciones san fernando descargas instalaciones sistemas los planos de las instalaciones y vamos a ver donde tienen esta gente el eh donde indica que tienen el distintivo eh vamos a ver vamos a ver parece no se si en transparencia vamos a hacer una cosa cuando tengáis una cosa de estas así que tenemos que buscar en una página vamos a coger la url me voy a ir a google me voy a ir a google no esto no me voy a ir a google vamos a ver google voy a hacer una búsqueda avanzada me voy a ir a herramientas no configuración búsqueda avanzada y en la búsqueda avanzada voy a poner distintivo de calidad ambiental distintivo de calidad ambiental y voy a decir que me lo busque en el sitio o dominio denominado www navantia es y además el distintivo es distintivo de calidad ambiental el nombre completo de la administración de la junta andalucía eso es muy largo vamos a poner aquí que me busque distintivo de calidad ambiental que también aparezca eh que también eh también aparezca andalucía la palabra andalucía eh estoy haciendo una búsqueda avanzada que seguramente esto lo conocéis que busque en el sitio dominio navantia y la vamos a dar a buscar y ya nos aparece aquí donde aparece bueno pues aquí aparece que ta 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 aquí viene venga pues venga le damos aquí a abrir y en esta página web que en vez de estar mirando dentro de toda la página que tiene un montón de cosas que no sabemos pues mira aparecía dentro de responsabilidad social en personas fijaros en personas responsabilidad social corporativa calidad de medio ambiente nos hubiéramos vuelto ahí un rato mirando bueno pues aquí ya nos dice que la alta dirección de ta 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 y que bueno que tiene la ISO 9001 tiene otra que se llama PECAL 2110 eh en fin que tiene un sistema aquí la ISO 9001 como decimos vamos a ver donde aparece lo de la compromiso con el medio ambiente tiene la 14001 también lo tiene aquí también lo tiene aquí y aparecerá certificado política 14001 y web informe certificado cartagena vamos a ver donde está en esta página aquí está anualmente este sistema de gestión ambiental es auditado externamente mediante auditoría de seguimiento de recertificación el 23 de marzo de 2012 Navantia Bahía de Cádiz obtuvo el distintivo de calidad ambiental de la administración de la Junta de Andalucía reconociéndose así la adopción por parte de la empresa de medidas para minimizar su impacto ambiental bueno y esto de acuerdo con la ley 7 2007 que es la ley la vamos a ver mucho esta ley en los módulos siguientes la ley la que se llama GICA la ley gestión integrada de calidad ambiental bueno pues bien ya habéis visto otro ejemplo más y de camino habéis podido comprobar como en un como buscar haciendo uso del de la de la herramienta de búsqueda avanzada de Google y nos facilita mucho la tarea y no tenemos que perder tanto tiempo bueno pero seguramente lo conocíais eso también en fin para recordar buenas buenas digamos buenos buenos hábitos para optimizar nuestras búsquedas bien bueno pues ya tenemos hemos hablado ya entonces por último con el distintivo de calidad ambiental y hemos hablado ya de todos estos instrumentos voluntarios siempre voluntarios de para la mejor ambiental se nos han ido casi dos horas nos queda una hora y vamos a una hora o lo que el cuerpo aguante porque yo hablando pero el que está ahí como estáis vosotros ahí también tiene un meritazo el vuestro vamos a ir ahora a una cosa más práctica que es hacer la actividad que os decía sobre reutilización de datos públicos estáis por ahí no vamos a ver Antonio Burgos estamos por ahí a pesar de todo bueno vamos a hacer un gran esfuerzo de sobre todo yo porque con la garganta no ve y vosotros ni mucho menos a pesar de que no porque la atención requiere además mucho esfuerzo pero verás que esto va a ser más distraído no perdáis no perdáis comba de lo que voy de lo que voy a decir ahora va a ser además más práctico bastante más práctico ven estamos aquí decíamos que íbamos a hacer un ejercicio de reutilización de datos públicos para hacerlo prestar atención nos vamos a ir a sistema de gestión ambiental que es el módulo siguiente y en el módulo siguiente me voy a poner como estudiante para que lo veáis como yo en la parte baja pone hay una actividad que se llama la tenéis aquí delante actividad de reutilización y análisis de datos públicos esta actividad es un poquito no es difícil no es complicada pero es un poco compleja para seguir entonces he tratado como veis mucho texto pero todo es de ayuda digamos ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar con los datos trabajaremos con los datos que sobre organizaciones españolas que han implantado el sistema de gestión medioambiental EMAS se encuentran en la web del registro EMAS ¿qué hacemos entonces? vamos a ir a bueno yo voy a hacer lo siguiente voy a poner voy a poner uy así así es que se lo vais a ver muy malamente ¿no? no lo voy a poner me voy a ir a donde estaba y vamos a seguirlo de la siguiente manera esto de distintivo lo voy a ahorrar esta pesta bueno trabajaremos con los datos que sobre organizaciones españolas tenemos en este registro en el registro europeo el EMAS vamos a dar ahí y abrimos en una pestaña nueva se nos ha abierto aquí aquí lo tenemos en principio el registro información sobre el registro europeo viene en inglés acceso al al registro europeo tal 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 bueno pues vamos a acceder a este registro se nos abre otra pantalla otra ventana justo al lado que es aquí pues es una realmente es una base de datos donde aparece pues bien veis un montón de datos sobre las empresas que tienen esos registros los registros los que tienen el EMAS pero vamos a vamos a ver aquí en el registro y nos dice que vamos a buscar con el término Spain aquí puede ser una cosa que vamos a ver por el término Spain que puede aparecer alguna organización con un nombre con el nombre Spain también en el nombre de la organización y no sea de España vamos a ver por país no vamos aquí vamos a mirar en nosotros vamos a mirar vamos a hacer una cosa vamos a utilizar el filtro avanzado y vamos a vamos a seleccionar España aquí país España en los demás filtros no ponemos nada lo dejamos todo como está aquí voy a quitar lo de Spain lo que puse en la búsqueda sencilla lo que voy a hacer es voy a utilizar el filtro de país el filtro Spain y una vez que he utilizado ese filtro yo lo que voy a darle es al a descargar el Excel hay un montón de páginas en toda Europa hay 3880 entradas empresas que tienen el Emas yo voy a bajar las de país que es la que me dice mi ejercicio que voy a hacer con vosotros y descargo un Excel vamos a ver una página web está ralentizando su navegador que desea hacer esperar esperar vale veis que me ha aparecido aquí que me ha aparecido aquí todos estos de España que hay 970 veis que hay 970 del país de España de un total de 3880 que me sale aquí que sigue esto una página web está ralentizando su navegador lo que quiero es descargarme el Excel que se me ha quedado esto pillado ahora vamos a ver detenerlo vamos a ver aquí esto ya parece que está funcionando está haciendo ahí veis está moviéndose todavía no me ha descargado nada voy a esperar un ratito que me descargue el documento bueno mientras que se descarga yo antes ya me lo descargué pues entonces diremos que yo en mi aquí reutilización de datos públicos yo ya tengo el el registro la hoja Excel que es esta de aquí hoja de cálculo que me descargué vamos a abrirlo bueno esto esto lo tengo yo descargado de hace tiempo lo tenía aquí en el ordenador por un trabajo ese lo tenemos aquí sale una forma rara pero vamos que está ahí descargado esto me lo voy a quitar de en medio que es el de antes vamos a ver si esto sigue está lentillo no sé por qué va tan lento bueno desentrada algo algo pasa cuando va esto no sé por qué o estará trabajando no debería tardar tanto pero bueno vale vamos a hacer una cosa se está descargando vosotros lo descargáis volvemos a la asignatura y tenemos hemos hecho hemos seleccionado con el filtro país España nos hemos descargado el Excel que tiene 900 y pico filas que son las 900 y pico empresas españolas con el EMA y el conjunto de datos lo vamos a analizar con un programa que se llama RTEMIS que este es un paquete de R para analizar textos o páginas web CSV o sea lo que sería a partir de una hoja Excel podemos convertir esa hoja Excel en un archivo denominado CSV que CSV quiere decir valores separados por coma que no deja de ser una es un archivo de texto pero que se llama así con la extensión CSV y que lo podemos analizar con RTEMIS porque nos va a dar va a ser muy fácil hacer la gráfica que os pido que entreguéis en las prácticas la práctica en el buzón de entrega me vais a tener que entregar tres diagramas obtenidos con RTEMIS al analizar ese archivo concretamente lo que tenéis que entregar es un diagrama de barras del porcentaje de organizaciones con EMAS de cada comunidad autónoma sobre el total de España que realizan la actividad producción de electricidad otro diagrama de barras del porcentaje de organizaciones con EMAS de cada comunidad autónoma de España que hacen la actividad hoteles y similares y otros que utilizan que realizan la similar la actividad administraciones públicas vamos a ver cómo se hace eso para ver cómo se hace tenemos aquí un documento que es el que yo hice de instrucciones el año pasado con el archivo del año pasado o sea que es totalmente las instrucciones son las mismas ya sea con el archivo del año pasado o con el archivo de este año procedimiento de análisis del conjunto de datos EMAS lo primero que tenemos que hacer hemos descargado nuestro archivo de nuestra hoja Excel la ponemos en una carpeta en nuestra asignatura y la carpeta le podemos llamar actividad de reutilización de datos públicos y la dejamos ahí los datos que no hemos descargado y luego nos vamos a descargar el programa de R Commander con el plugin RTMIS que vamos a utilizar en la práctica es bueno que vayáis familiarizando con programas de este tipo de análisis de datos incluso con el Excel es bueno que os vayáis acostumbrando a trabajar con el Excel recordando cómo se puede trabajar con la verdad que es Excel nos da muchas posibilidades de trabajo bien bueno pues nos vamos dice vamos a RTMIS es un paquete programado en R para análisis de datos textuales que opera con el interfaz de R Commanded la página con información del programa se encuentra en esta web francesa bueno cuando nos vamos a esta web francesa nos vamos aquí y es esta no sé cómo estaréis de francés yo cuando estudiaba francés era el idioma vosotros ahora es el inglés bueno pues nos vamos y prestar atención vamos a buscar nosotros vamos a trabajar con no con RTMIS dentro de R estudio sino con la interfaz gráfica de RTMIS en R Commanded es esta pestaña le damos aquí y aquí nos habla en francés nos dice bueno qué es lo que dónde está disponible la ayuda dónde está disponible en línea y cómo instalarlo dice si vosotros no utilizáis R porque no sois programadores de R y sois meros usuarios bueno lo primero que tenéis que hacer es descargaros el programa de R Commander de esta dirección web no pues le dais ahí abrid y se os va a descargar este es un archivo ejecutable le dais a a ejecutar yo lo voy a cancelar porque lo tengo ya puesto y una vez que lo que lo habéis descargado este es mi escritorio yo lo tengo concretamente veis que se os descargan aquí dos archivos uno RT-MIS 64 BIP y otro RT-MIS 34 32 BIP la mayoría de los ordenadores trabajan hoy con 64 BIP pues le damos a a abrir al al que se nos ha descargado bien ya lo tenemos aquí veis esta es la pestaña este es el interfaz de R-Commander para no usuarios de R o sea para no no coders como le llaman ellos para gente que no manejamos el código veis que arriba tenemos ya he descargado que se me descargue en idioma español cuando he ido ese ejecutable le doy para cargarlo en mi ordenador va siguiendo una serie de ventanitas de instrucciones a todo le vas dando lo que viene por no configuraciones personales ni nada sino lo que viene del propio programa y nosotros vamos a trabajar con esta pestañita que se llama minería de texto text mining y dentro de minería de texto vamos a utilizar una de estas sesiones de estas comandos de estas funciones para analizar nuestro documento ¿vale? bien pues esto lo tengo aquí nosotros hemos ya os he dicho que hagáis una carpeta que se llame reutilización de gatos públicos ahí os habéis descargado vamos a ver como sigue lo de lo de lema registre pues esto sigue dando vueltas esto esto estaba bueno esto esto está lento tela no sé por qué estará tan lento bueno supongamos que me la he descargado porque de hecho me la he descargado ¿vale? y ya la tenía descargada hace tiempo ¿vale? nosotros tenemos este registro que es la hoja Excel este es el archivo de hoja Excel que yo me he descargado una vez que nos lo descargamos lo abrimos ¿vale? aquí veis que se ha descargado de una manera un poquito rara pero bueno no hay ningún problema yo lo que voy a hacer ahora es archivo y le voy a decir que me lo guarde como y al guardarlo como yo le voy a decir que me lo guarde como un archivo de CSV delimitado por comas le doy aquí delimitado por comas y me lo voy a descargar le voy a poner otro nombre distinto para que no se me confunda con el que tenga yo le pongo aquí hoy es 0808 guión 03 yo le pongo aquí práctica práctica online vamos a ver esto es para entenderme yo que es la práctica online del venga la práctica online lo voy a voy a poner es la que me estoy descargando es el Excel que lo estoy convirtiendo a CSV y le doy a guardar vale ya este lo quito y voy a ver este también de antes que lo tenía también lo voy a quitar voy a ver que lo veis aquí no hagáis caso a estos dos que yo tengo antiguos aquí lo tengo como en más registres práctica online 0803 y ya es un archivo con una extensión de archivo de valores separados por comas que es lo que yo quería voy a abrirlo para que veáis como es y es así es como una es una hoja Excel con con una serie de campos campo país campo registro campo organización número de registro próxima fecha hay esperaros aquí hay una cuestión importante veis que esta es la fecha de registro y esta es la fecha hasta cuando es la próxima la próxima revisión veis que se me ha descargado como con un número raro esto es lo que voy a hacer yo en lo siguiente incluso lo bueno pues lo que voy a hacer es lo siguiente y es esta primera fila la elimino esta primera fila la elimino vale y ya tengo en la primera fila los encabezados de todas las columnas ahora aquí donde pone registro esto señalo toda la columna la he marcado y voy a darle formato formato de celdas y el formato que le voy a dar es concretamente ahí vendrá esto es una fecha voy a darle formato de fecha y es este de aquí 14 barra 03 2002 a ver si si con ese formato viene bien veis y ya se me ha cambiado fijaros que antes cuando lo he importado me venía como un número así raro un número muy largo y ahora ya vamos un número que no era una fecha no un formato de fecha ya le he dado formato de fecha a este también le voy a dar formato de fecha formato de celdas fecha esta de arriba seleccionada 14 barra 03 le doy a aceptar y ya están todas en su formato venga vamos a ver que tenga yo toda la información que vosotros lo veáis el país número de registro está en inglés el nombre de la organización la fecha de registro de lemas hasta cuando es válida el código del verificador el código y el nombre código y nombre del verificador los códigos veis que me aparecen los códigos nace me aparecen aquí información sobre los códigos nace vienen aquí veis que a veces vienen varios como aquí en esta solo estoy viendo este pero hay uno dos tres dentro de esta casilla la persona de contacto el email de la persona de contacto el teléfono de la persona de contacto el número el número de empleados y el número de sitios de establecimiento de esa organización a los que que entran dentro del EMAS vale bueno esto es lo que esta es la información que tenemos con nosotros una vez que nuestro Excel lo hemos pasado a CSV y además hemos puesto ya la fecha en condiciones en un formato adecuado vale bien bueno vamos a ir vamos a seguir con las instrucciones esta sigue dando vueltas esta la voy a esta la voy a quitar porque eso está claro que que me está ahí fastidiando un poco me voy a ir a aquí a las instrucciones nos hemos descargado el programa hemos descargado esto ya lo hemos hecho el abrir el programa tal el archivo también nos lo hemos descargado fijaros que en el dice que el 26 de marzo de 2020 a esta hora cuando me lo descargué había 860 nosotros ahora cuando hemos puesto lo de voy a repetirlo de nuevo a ver había 900 y pico filtro es que es lentilla yo no sé a lo mejor es que estamos todos intentando entrar pongo aquí España porque a mí no me va no me descarga tampoco porque estamos intentando todos a lo mejor ahora o hay algún problema bueno yo como sabéis lo estoy viendo además esto lo estoy grabando he seleccionado España y me salen 900 970 ¿veis? 970 le he dado al Excel lo es se queda algo bueno habrá que descargarlo en estos días bueno el caso es que cuando lo descarguéis ya lo digo lo tenemos se os descarga como un Excel lo convertimos a un archivo CSV archivo de valores separados por coma el archivo separado esto lo voy a detener y esto lo voy a quitar para no complicar las cosas el archivo separado por comas pues ya sabéis que es es un archivo que es este de aquí que estoy esta la he puesto EMA registra práctica online es esto parece una hoja Excel pero realmente esto que estáis viendo es los archivos CSV son archivos de texto lo que pasa que la apariencia es de una hoja Excel por eso la extensión es CSV punto CSV bueno bien pues ya digo estamos aquí y ahora aquí eran 860 y ahí antes hemos visto que eran 900 y pico 900 no recuerdo ya cuántos hemos bueno análisis del conjunto cómo lo vamos a hacer bien preparar los datos del archivo Excel para el análisis dicen la primera fila se reemplaza cada espacio en blanco por una barra baja herramienta reemplazar de la opción buscar y seleccionar bueno vamos a hacer vamos a ver nosotros eso no lo hemos hecho pero lo vamos a hacer en el en el CSV y es lo mismo yo selecciono la primera fila ahora me voy a vamos a ver datos no datos no inicio aquí buscar y seleccionar opción reemplazar y en la opción reemplazar tengo que buscar un espacio en blanco para buscar un espacio en blanco lo que hago es que me sitúo aquí y le doy a la tecla del espaciador ya tengo ahí le estoy indicando que donde haya un espacio en blanco en esta fila usted me lo va a sustituir por una barra baja ¿vale? lo veis una barra baja ya lo tengo ahí le digo reemplazar todo le he dado a reemplazar todo y me dice que me ha reemplazado ocho exacto vamos a ver que lo hemos hecho aquí en country no hay problema porque no había que reemplazar ningún espacio aquí ya en cambio sí ¿veis? entre registration y number había un espacio en blanco y me ha puesto una una barra baja ¿con esto qué voy a conseguir? con esto lo que estoy consiguiendo es una única cadena de caracteres antes había dos cadenas de caracteres esta primera un espacio en blanco y otra cadena de caracteres pues ahora lo que estoy haciendo es una única cadena de caracteres esto es para que el programa trabaje y no separando esas palabras sino con como una única cadena de caracteres de esta manera y lo vais a ver luego como es muchísimo en este caso lo mismo aquí one registración date en este caso igual lo es next verificador igual next contact persona también el espacio email no hay ningún problema porque era una sola cadena teléfono y número de empleados con dos los dos espacios y número de sitios con los dos espacios también con el vale eso hecho le doy a guardar ¿vale? vamos a seguir con la instrucción ahora me dice a partir de la columna registration date se crearán tres nuevas columnas los datos de las casillas deben tener formato de texto no formato de número y le vamos a dar los nombres siguientes registration date registration month registration año ¿vale? bien bueno pues vamos a hacerlo estamos en aquí en la que estoy trabajando en la CSV nos dice que esta de aquí vamos a convertir vamos a hacer pues entonces aquí vamos a insertar vamos a insertar una columna que se nos ha puesto delante pues entonces voy a volver para atrás y lo que voy a hacer es me sitúo aquí en la siguiente columna y entre esta y la anterior inserto una columna y aquí voy a insertar otra columna insertar dos columnas bien vale y me dice que insertemos otra más ¿no? insertemos tres columnas ya tengo aquí tres columnas y voy a ver los nombres que quería que le diera tengo tres columnas nos dice que creemos en primer lugar creamos dos columnas nuevas a la derecha de esta ¿vale? son dos columnas lo que tenemos que crear dice a partir de esta vamos a crear tres pero en primer lugar vamos a crear dos columnas nuevas a la derecha ahora dividimos la columna registration próxima fecha de registro ¿vale? y la vamos a dividir en dos vamos a ver cómo se hace bueno pues nos vamos entonces hemos dicho dos columnas vamos a eliminar una esta la elimino y ahora esta hemos dicho que la vamos a dividir ¿y cómo lo vamos a dividir? pues con la opción la señalo la columna me voy a datos y aquí donde pone texto en columna me dice que esta opción divide el contenido de una columna de texto en varias columnas pues venga vamos a dividirlo vale le doy me sale un cuadro y me dice que cómo están los datos aquí delimitados pues yo le digo que sí que están delimitados que no son de ancho fijo y además están delimitados por una barra pues yo le digo a siguiente siguiente me dice ¿cuál es el separador? pues el separador que hay no es tabulación como está aquí señalado sino que es este no es esto de tabulación sino que es otro que es la barrita y veis que aquí abajo me lo has separado ya ¿lo veis? y le doy a siguiente y le doy a dice que el formato va a ser hemos dicho que le demos formato de texto nos decía la instrucción lo ponemos como texto le damos a finalizar ahí va bueno claro le hemos dado este formato de texto aquí nos ha salido un formato de fecha pero estas dos las seleccionamos y le damos a dar formato de formato de número y le damos a afectar no aquí hay algo raro esto no es así esto me está saliendo vamos a hacer una cosa le doy para atrás no me convence lo que ha salido ahora a estas dos columnas que he creado le voy a dar formato de celdas la voy a dar directamente no de fecha sino de texto estas dos columnas nuevas van a ser formato de texto le doy a aceptar y ya tienen formato de texto vale una vez que le he dado estas dos columnas y las he creado con formato de texto entonces ahora voy a dividir esta como hemos visto le doy la marco me voy a texto en columna delimitada siguiente está señalado marco otro la barrita y veis que nos tiene que venir 20 01 2020 así de esta manera y le doy a siguiente vale y aquí pongo que esto va a ser texto vale y le doy a finalizar bien vale ahora ya tenemos la fecha y cada una en una columna día mes y año pues ahora vamos a cambiar los encabezados y los encabezados que vamos a poner son pues estos que vienen aquí este de aquí lo cambiamos por este de aquí lo ponemos aquí este lo cambiamos lo ponemos así vale el otro ponemos mes y este ponemos año ya veis que tienen todos son una cadena están unidos por el forman solo una cadena de carácter vale pues ya hemos creado esas columnas teníamos una columna con la fecha separada como una fecha normal con con barra inclinada y hemos dividido esa en tres en fecha en mes y en año esto esto se hace pues cuando queremos hacer gráficas de los números de la evolución de de los expedientes por meses o la evolución de los expedientes por año incluso la evolución de los expedientes por días del mes que eso se puede hacer pero bueno es una cosa que para tenerlo en cuenta bueno vamos a a seguir siguiente las dos columnas tal le hemos puesto ese nombre ahora en la columna organización región se completarán los espacios vacíos con los nombres de las regiones y se corregirán los nombres erróneos tal 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 bueno lo que quiere es que aquí tenemos veis aquí tenemos por un lado un tenemos el país y tenemos un número de registro pero no tenemos en qué región es aunque sí sabemos que es es España y GA será Galicia es España y AN Andalucía lo que queremos ver es por cada comunidad autónoma que que hacer que tengamos una columna de información por comunidad autónoma entonces esto es lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a aquí igualmente voy a insertar una columna vale y y aquí voy a hacer a insertar otra columna vale ya tengo dos y yo ahora lo que voy a hacer es que esta vamos a ver voy a insertar otra columna porque no quiero que al final tres columnas voy a insertar tres columnas vale tengo tres columnas aquí una dos y tres tres columnas ahora voy a dividir esta la voy a dividir esta la voy a dividir están delimitados y en este caso están delimitados por un guioncito están delimitados por un guioncito bajo un guioncito medio que es este veis y ya si divido ese tengo por un lado el país que es España que ya lo sabemos y luego las iniciales de la comunidad de autónoma y luego el número el número de registro le doy a a siguiente esto lo voy a considerar también como texto y le doy a siguiente vale aquí veis que me pasa lo mismo esta ya me ha convertido el el número este en otra cosa rara eh bueno yo me voy a ir para atrás esto solo quiero que lo veáis el 406 el 1 no me convierte bien yo lo que voy a hacer es lo siguiente esta la voy a mantener pues no quiero que se me borren esos datos y la voy a pegar aquí vale he pegado la B la he pegado en la C es la misma y esta C es la que voy a jugar con ella y voy a separar como habéis visto bueno primero voy a bueno ya me la he separado rápidamente bueno ya está voy yo aquí pongo esta sería la región y esta es el el número de registro pero que aquí concretamente el número de registro ya lo tengo aquí que no me interesa para nada esta columna la voy a borrar yo la que quería conseguir era la de la región esta columna la borro la elimino no la borro la elimino elimino vale y esta columna donde me parece ESSS del Estado Español pues esta la elimino tampoco no la quiero bien bueno ya tengo una columna de región que es lo que quería como veis en esa columna pues vienen las iniciales de las comunidades autónomas AN AN AR Aragón AS Asturias CAT Cataluña bueno vienen las diferentes regiones vienen todas ahí vale bueno lo hemos hecho de esta manera que me parece que no viene así indicada pero como lo habéis visto no viene indicada porque me parece que aquí yo lo decía de otra manera dice en las columnas organización se completarán los espacios vacíos con los nombres de las regiones y se corregirán los nombres erróneos bueno pues nosotros hemos dejado las iniciales luego dice que hay una organización columna organización ciudad vamos a ver vamos a ver nosotros tenemos región pero yo aquí en ciudad aquí lo que viene son aquí no viene concretamente organización ciudad aquí no viene concretamente viene teléfono email contacto códigos verificador en el que no hemos descargado de este año viene la columna país la columna número de registro la columna región que la hemos sacado ahora la columna organización nombre de la organización que son todas estas la columna día de registro mes de registro año de registro el verificador los códigos nace la persona de contacto el email de la persona no viene en la dirección tampoco bien esos datos venían en los venían en los anteriores en la que me descargué del año 2020 pero bueno para hacer la práctica como queremos hacerla por códigos y tal no va a haber ningún problema bueno pues ya tenemos esta esta de la región esta columna de la región hecha vale vamos a ver las instrucciones vamos a seguir ya hemos dicho que esta sí que la tenemos y esta no porque no hay datos para obtener organización ciudad eh ta 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 tal en la columna nace código se reemplaza cada coma por un espacio en blanco herramienta reemplazar y seleccionar ta 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 bueno que vamos a hacer ahora aquí en la columna códigos lo voy a ver os lo voy a enseñar que es lo que vamos a hacer es lo siguiente si vemos la columna código que es esta de aquí vemos que la información nos aparece como un número 84.es 11 guión medio espacio y luego describe de que va esa actividad esa actividad según los códigos estadísticos europeos entonces vamos a crear aquí una columna insertar una columna vale y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a mmm vamos a dividir la columna códigos esta que pone naces esta columna entera seleccionada la voy a dividir en no no me interesa dividirla no me interesa dividirla lo que voy a hacer únicamente es lo siguiente prestar atención vamos a hacer lo siguiente vamos a reemplazar aquí vamos a reemplazar voy a buscar y ordenar voy a reemplazar aquí y voy a reemplazar lo siguiente ojo que aquí había un espacio de antes esto lo lo pongo todo lo limpio todo y lo dejo limpio y vamos a hacer buscar aquí lo que voy a hacer es buscar el espacio el guión y el espacio todo eso lo copio lo pongo aquí o sea espacio guión espacio veis que es lo que tengo aquí espacio guión espacio y todo eso lo voy a dividir lo voy a sustituir por eh lo voy a sustituir por un espacio pero no no porque luego me va a dar problemas el sustituir vamos a hacer una cosa distinta en toda la columna lo que vamos a hacer no es sustituir primero eso sino que vamos a sustituir en toda la columna de información espacio por guión bajo vale con lo cual voy a meter un guión bajo en todos los espacios que hay entre las palabras incluso aquí en entre en el guión medio y veréis lo que va a salir le damos a reemplazar todo vale me ha reemplazado 7361 reemplazos vale ya lo tengo veis por ejemplo la primera veis que tengo 84.11 guión bajo guión medio guión bajo o sea lo que he sustituido son todos los espacios que había por ese guión bajo vale ahora que voy a hacer en esta columna en esta columna lo que voy a hacer ahora es ahora sí sustituir sustituir en esta columna el guión bajo con el guión medio con el guión bajo todo esto c lo copio lo pongo aquí guión bajo guión medio guión bajo todo eso lo voy a sustituir por un espacio de modo que voy a separar en una cadena voy a separar los números por un lado y la cadena de de la cadena de de texto por otro vale le doy a reemplazar todos ya está ya me la ha reemplazado aceptar y vamos a ver el resultado cual ha sido pues por ejemplo aquí tenemos una cadena de número por un lado un espacio en blanco y luego una única cadena de texto unida por guiones bajos vale es lo que yo quiero hacer y luego lo veréis porque quiero hacer eso una vez que lo tengo lo archivo lo archivo todo bien bueno vamos a ver yo creo que para lo que nosotros necesitamos ya ya tenemos bastante ya tenemos bastante vamos a empezar a trabajar con el programa y esto lo hemos grabado como hemos dicho y vamos a empezar a trabajar con el programa espero que me hayáis ido siguiendo más o menos esto porque está aquí abierto vamos voy a a darle esto que se me ha puesto aquí ahora bueno tengo que bajar un poquito porque si no se me ha salido eso aquí venga para que lo veáis que está eso venga me voy a al menú minería detect voy a darle a importar corpus voy a seleccionar el archivo que voy a importar es un archivo csv selecciono csv el idioma no hace falta puedo seleccionar español pero realmente no hace falta aquí no hago nada se detecta automáticamente y aquí debajo voy a deseleccionar la primera que está marcada la segunda que está marcada la tercera que está marcada y todas las dejo todas sin marcar y le voy a dar a aceptar vale una vez que eso me voy a ir a donde tengo el archivo con el que voy a trabajar que es este de aquí emarregister práctica online 8 del 3 que yo le he llamado lo voy a abrir y me sale una primera ventana que me dice donde está en que campo de información está la variable de texto y yo le voy a indicar que eso está en la variable que quiero decirle está en aquí nas código nas vale de acuerdo yo le digo eso aceptar e inmediatamente me sale que seleccione todo el cuerpo de variables vienen todas en azul y yo esto le doy sencillamente a aceptar y le doy a aceptar vale bien bueno el programa ya ha trabajado y me ha dicho que hay 963 963 filas 963 filas 963 filas tenemos aquí veis que aquí sale la última en 964 pero sencillamente porque la primera es la que está la primera en la que está los encabezamientos con los con los nombres de las columnas vale bueno pues tenemos aquí y ahora le vamos a decir por ejemplo que nos saque vamos a decirle que nos saque eh un listado con eh los números y eh las eh las cadenas de texto de la columna esa codes ¿no? y le vamos a decir que nos lo saque alfabéticamente y que nos lo saque también por número de ocurrencia vamos a decirle primero que nos lo saque alfabéticamente le doy aquí el programa ya trabaja nos sale un listado tremendo y yo lo que le digo es que esto me lo lleve exportar los resultados a un nuevo informe que está dentro de esta carpeta y yo le voy a llamar además sale en html como si fuera una hoja es el formato de la hoja eh de internet de la hoja en html de las páginas web yo le voy a llamar a esto eh digamos listado listado alfabético listado bueno aquí va a salir es que esta misma la vamos a utilizar para el alfabético listados listados alfabético y por ocurrencias un ratito terminamos que no porque ya está haciendo y lo continuaremos el próximo día doy voy a sacar este listado guardo esto aquí este es el listado que me ha sacado con los análisis pero veis que está en blanco porque yo ahora le tengo que decir que los últimos la última tabla que yo he sacado me la pegue en ese informe que he hecho le doy a pegar y ahora en este informe le doy a actualizar y me aparecen aquí ya los listados por esto sería alfabético que los números el 0 y 1 aparecen esos son los códigos aquí aparece el número de ocurrencias al lado los diferentes códigos nacen y aquí aparecen las cadenas de texto por orden alfabético y la ocurrencia que aparece ¿vale? vamos a decirle ahora al programa que en este mismo informe nos saque el diccionario de por número de ocurrencia le doy ahí ya me lo ha sacado veis que está trabajando boom ya está ahí muy rápido y ahora yo le digo que esto me lo exporte al último informe copiar la tabla en el último informe vale que estaría en este informe le doy a actualizar y ya me lo ha copiado al final me voy abajo y tengo aquí está diccionario de términos el listado de términos por número de ocurrencia pues hay en España para el código 84,11 que se corresponde con general administraciones públicas hay 55 entidades que tienen elemas luego hoteles pues tienen tanto y ingeniería pues hay tantos y tal y tal ¿vale? ahí los tenemos todos ya tenemos los diccionarios y nos vamos a quedar ahora en esta parte faltan 15 minutos hoy ha sido la clase muy intensa nos vamos a quedar en esta parte continuaremos el próximo día pero para aquellos de vosotros que queráis que queráis trabajar más bueno el procedimiento lo tenéis ahí pero además tenéis un como guiones para trabajar en la práctica el ejemplo este taller del análisis de conjunto tenéis un tutorial de lo que es el RTMIS un tutorial que traduje del francés ya hace unos años tenéis el el pdf de código en español de código estadístico europeo ¿eh? bueno español no yo pensé que no no está en español este está en inglés donde viene cada sección con su código y viene que corresponde a cada a cada texto ¿no? que número que código le corresponde de de actividad ¿no? lo tenemos ahí esto que lo vamos a utilizar luego para interpretar los resultados tenéis también el acceso a youtube tenéis aquí el acceso a youtube de los vídeos que grabé el año pasado 1 2 3 y 4 de cómo realizar la actividad completa ¿eh? lo tenéis ahí también grabado y ya está con esa información y con lo que continuaremos la semana que viene haciendo completaremos lo que nos pide el la el buzón para completaremos estos diagramas que nos pide la actividad para que podáis entregarla sin sin mayor problema ¿eh? en fin vamos a vamos a parar ahora ya vamos a cerrar cuando tengamos que cerrar pues cerramos aquí le damos a salir de commander y de commander idr aceptamos y salimos esto también esto las hojas Excel las quito y aquí que estábamos pues nada ya lo vamos a dar por completa voy a sacar un listado de descargar la lista de asistencia y voy a voy a parar la grabación detengo la grabación detener la grabación de